¿Listo, Rodríguez? Bueno, ¿tú me dices cuándo? ¿Ya? Vámonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengo el gusto de presentarles a Elber Soled, médico veterinario, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en clínica médica de pequeños animales, Universidad de Buenos Aires, especialista en endocrinología y metabolismo por la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, miembro del Servicio de Endocrinología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, investigador en el área de endocrinología clínica y neoplasia del sistema endocrino, perros y gatos, privada en el Servicio de Endocrinología EndoVet en la Ciudad de Buenos Aires. Elber, un gusto de verdad tenerte aquí con nosotros. Las cámaras, los micrófonos son tuyos. Si nos permites, comenzamos. Hola, buenas noches a todos. La cámara, perdón, Rodrigo, ¿se puede ver toda la pantalla ahora o esperamos un ratito? Ah, ahí está. Hola. Bueno, para mí es un honor realmente estar acá con Gilberto, compartiendo este espacio de endocrinología que, bueno, está ahora muy en auge. Yo vengo a hablar sobre este trastorno, esta entidad denominada síndrome de Cushing. Cushing, obviamente vamos a hablar solo del perro, ya de por sí la enfermedad es bastante amplia, es muy extensa. Y bueno, quiero empezar la charla con esta imagen de este doctor, este neurocirujano muy famoso y reconocido, llamado Harvey Cushing. Es una persona que realmente creo que cambió la historia de la neurocirugía y también hizo unos aportes muy importantes sobre el síndrome de Cushing en humanos, por supuesto. Pero bueno, él no iba a pensar, como iba a pensar él, que más adelante este síndrome iba a ser tan común y tan popular en el perro como lo es actualmente, ¿no? Este doctor lo que hizo fue, bueno, descubrió algo que se denominó vasofilismo hipofisiario, que eran unos pequeños agregados de células vasófilas en la hipófisis. Y después lo asoció con los síndromes clínicos que venían o se correlacionaban con el exceso de glucocorticoides. Así que bueno, esto es lo que vamos a hablar un poco en la noche. Y vamos a hacer énfasis sobre todo en el síndrome de Cushing o hipercortisolismo espontáneo. Espontáneo hace referencia a que es originado en el animal, no tiene que ver nada con el hiatrogénico que todos conocemos o del que quizá todos hemos participado en algún momento. Y el término hipercortisolismo hace mención al exceso del cortisol, justamente porque es esta hormona la que estamos encontrando de forma excesiva en nuestros animales. Pueden haber más hormonas o precursores derivados de la corteza adrenal en el síndrome de Cushing que podría denominarse hiperadrenocorticismo, pero prefiero el nombre hipercortisolismo porque es lo que nosotros honestamente evaluamos en la clínica del día a día. Bien, bueno, vamos a empezar. Siguiente, por favor. Bien, acá para hablar del síndrome de Cushing, que es como yo lo voy a denominar de acá en adelante, tenemos que hablar del eje hipotálamo-hipofisis adrenal. No se puede no hacer esta mención anatómica en donde vemos un cerebro de un perro y vemos acá en una imagen mucho más ampliada lo que es el hipotálamo. Tenemos el quiasma óptico que está en la parte craneal de la hipófisis que está acá con el tallo hipofisiario y acá vemos la glándula adrenal en un corte sagital. Esta es una glándula adrenal derecha. Siguiente. Bien, estas imágenes que yo muestro acá son las glándulas adrenales de un perro con síndrome de Cushing de origen hipofisiario. En estas glándulas podemos observar que la corteza, que es esta parte que está muy engrosada, que tiene estas radiaciones, y este color amarillento que se debe justamente al exceso de lípidos, porque obviamente la síntesis del cortisol depende del colesterol. Vemos que en esta corteza se produce el cortisol, tanto en la zona fascicular como en la zona reticular. Y es importante que sepamos esto para poder entender un poco más la fisiopatología de la enfermedad. También vemos acá la médula adrenal, que se ve un poco más roja y un poco más hialina, que es la encargada de la producción de las catecolaminas. Y está constituida por células del sistema, un sistema neuroendócrino, es un células cromafines. Bien, y un poco de fisiología para entender el síndrome de Cushing. Y todos sabemos que el eje hipotálamo hipofis adrenal arranca en el hipotálamo con la liberación o con la hormona liberadora de adrenocorticotropina, que se produce en las células corticotropas de la adenohipófisis. Y esta hormona va a estimular, como ya lo dije, en la corteza adrenal de forma bilateral la síntesis y secreción del cortisol y, bueno, otras hormonas más, pero en este caso solo vamos a hablar del cortisol. Este cortisol, por un feedback negativo, va a generar una retroalimentación, o sea, un stop de lo que sería la síntesis del cortisol a través de la inhibición del CRH y a nivel de la hipófisis de la ACTH. Para resaltar, en esta diapositiva, lo que quiero mostrar es que también en el perro existe una hipófisis intermedia, que es una zona en donde hay dos tipos de células, una de ellas, las células beta, que están encargadas de la producción de ACTH y que, a diferencia de las células corticotropas de la adenohipófisis, estas células producen, perdón, están inhibidas por un tono dopaminérgico. Esto es importante porque esto habla o estaría relacionado con, digamos, con cierta resistencia de los corticoides en perros que tienen tumores que se originan justamente en esta zona de la hipófisis. Siguiente. Esta es una imagen muy linda, una imagen de histopatología, donde vemos al lado derecho la neurohipófisis, del lado izquierdo la adenohipófisis y vemos acá la zona intermedia de la hipófisis que está teñida para ACTH, justamente estas células betas productoras de ACTH que responden al tono inhibitorio de la dopamina, no del cortisol. Siguiente, por favor. Bien, y si vamos a hablar de Cushing, también tenemos que saber cuál es el origen, o sea, qué lo causa. Y esto lo sabemos todos. El 85% de los perros con síndrome de Cushing se originan o tienen un problema en la hipófisis. Y en la hipófisis, obviamente, se produce la ACTH y la ACTH es la que genera todo el problema. De ahí su gente se llaman ACTH dependientes. Pero también existe una fuente de ACTH ectópica, o puede haber, porque realmente hay muy pocos casos de estos, en donde creo, o cálculo que son 5 o 6, en donde se ha encontrado que en tejido neuroendócrino, especialmente originado dentro del abdomen, estos tumores neuroendócrinos han tenido una síntesis y secreción de ACTH que va a producir un síndrome de ACTH ectópico. Y por otro lado, tenemos el 15% del síndrome de Cushing que se origina, obviamente, de la glándula adrenal como tal, que no depende del ACTH y es autónomo. O sea, se produce por un carcinoma o por una adenoma y de reciente descubrimiento, por decirlo de alguna manera, por tejido hiperplásico. El tejido hiperplásico que está constituido por nódulos. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar un poquito del ACTH dependiente. Acá vemos en este esquema que si tenemos un tumor hipofisiario que puede ser una adenoma y en excepcionales casos un carcinoma. Para que sea un carcinoma, tenemos que confirmar que este tumor hizo metástasis dentro del cerebro o fuera del cerebro. Y también podemos tener una lesión que es mucho más incipiente, como puede ser una hiperplasia. No necesariamente tiene que ser un tumor. Puede ser que esta hiperplasia sea el origen o la fase inicial de la formación de una adenoma. Esto todavía no está muy claro. Y vemos que el 70% de los tumores hipofisiarios se producen en la hipofis anterior y un 30% se producen en la hipofisis intermedia. Los tumores humanos se clasifican como macrodenomas y microenomas teniendo en cuenta el tamaño. El tamaño, si es mayor a 10 milímetros o un centímetro, serían macrodenomas. Si es menor a este valor, serían microenomas. En el perro, esta clasificación no resulta muy útil teniendo en cuenta que hay perros muy grandes y perros muy chiquititos. Y por lo tanto, se usa algo que se denomina el ratio de la altura de la hipofisis con el área cerebral, que se denomina PB. Y más adelante lo vamos a mencionar. Pero solo como para que lo sepan, estaríamos hablando de un microtumor si tiene un PB menor a 0.4 o de un macrotumor si tiene mayor a 0.4. Bien, este tumor hipofisiario o esta hiperplasia o este carcinoma lo que produce es un exceso de ACTH que va a producir una hiperplasia de la corteza adrenal bilateral que es generalmente de tipo difuso. Difuso radiaciones, así como lo mostré en la imagen anterior. Pero hay una variante que puede llegar a ser de tipo nodular, o sea que puede encontrar nódulos bien redonditos en una ecografía o en una necropsia. Y esto también puede deberse a un origen hipofisiario que estimula a esa hiperplasia, pero de tipo nodular. Siguiente, por favor. Una anterior, me parece. Ahí está. Bueno, dentro de esta misma clasificación, acá vemos un preparador anatómico. Yo soy un amante de lo que es las necropsias. Lamentablemente lo que la información no me la permite el animalito cuando está vivo. Luego, quizá luego en el post-mortem logramos obtener mucha, pero mucha información y de mucha utilidad. Y estas imágenes son justamente, todas las imágenes que voy a mostrar en esta presentación, obviamente son de mi trabajo. Acá vemos un tumor muy grande. Esta es la base del cerebro. Vemos un tumor hipofisiario. Acá estaría el quiesma óptico, un tumor muy grande, que genera obviamente un agrandamiento adrenal bilateral y una hiperplasia. Sé que es hiperplasia no por la imagen macroscópica, sino porque tengo el diagnóstico histopatológico, obviamente, de este caso. Siguiente, por favor. Dentro del CTH de mi paciente, como lo dije, están los tumores neuroendóquinos que producen la CTH ectópica, que generan exactamente el mismo efecto sobre la glándula adrenal, una hiperplasia adrenal bilateral que produce cortisol. Y en este caso vamos a encontrar una hipófisis con una cantidad de células corticotropas mucho más reducidas. Si hacemos una inmunostroquímica, vamos a encontrar un tejido hipofisiario o adenohipofisiario con todas células marcadas para CTH. Siguiente, por favor. Bien. Este es un pequeño aporte para lo que es el síndrome de Cushing. Este es un trabajo que hicimos el año pasado, en donde quizá encontramos o reportamos una fuente de una forma distinta de síndrome de Cushing, que sería un síndrome de Cushing, si bien es ACTH dependiente, no se produce ni en la hipófisis, ni se produce en ningún otro tejido fuera de la hipófisis, pero sí se produce dentro de la corteza adrenal. Parece muy loco esto, pero esta ACTH se produce en células hiperplásticas que se encuentran dentro de la corteza adrenal que van a generar una acción paráclina sobre las células que la rodean y van a producir un exceso de cortisol. Este cortisol va a suprimir la producción de ACTH hipofisiaria, con lo cual el cuadro clínico va a ser un perro con síndrome de Cushing, con un exceso de cortisol, con una ACTH suprimida, con unas cándulas arenales agrandadas. Si tenemos la posibilidad de hacer una histopatología o una inmunotroquímica, podemos encontrar células positivas ACTH. Entonces, este perro tenía nódulos, que ustedes ven acá claramente, que son nódulos de hiperplasia. Entonces, la hiperplasia nodular en el perro existe, solo que es un poco complejo de encontrarla, pero la podemos llegar a diagnosticar, como en este caso que tengo la suerte de hacerlo. Siguiente, por favor. Bien, después tenemos, por el otro lado, como lo dije, la ACTH independiente, y vemos que generalmente es un tumor en una glándula adrenal, y este tumor va a producir cortisol, que va a suprimir la síntesis y liberación de la ACTH. Lo que pasa es que esta ACTH, que está suprimida, no va a tener un efecto trófico, o un efecto sobre la glándula adrenal contralateral, e incluso sobre su propio polo, que no es neoplásico. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, quizás es una glándula muy grande, por el efecto neoplásico, por la neoplasia, y vamos a encontrar una glándula contralateral atrofiada. ¿Sí? Esto es lo que nosotros veríamos. Si esto es importante, ahora lo vamos a ver en los estudios de ultrasonografía, porque este hallazgo es realmente importante. Bueno, los tumores son adenomas o carcinomas, esto ya en un 50% se encuentra una adenoma, en un 50% se encuentra un carcinoma. Siguiente, por favor. Bien, hay otras formas que se han encontrado, pero realmente hay un solo caso. Este es el síndrome de Cushing, dependiente de la comida. Es un caso que se publicó en el 2008, en donde la fuente, por estímulos de la glándula adrenal para producir cortisol, era el péptido inhibidor gástrico. Ah, perdón, perdón. Acá estoy hablando de la LH. Bien, esta es una forma también potencialmente posible, perdón la redundancia, de encontrarse. Y esto lo podríamos encontrar quizá en animales que son recientemente castrados. No sé si ustedes alguna vez han tenido algún caso en donde el tutor reporta que después de la castración, el animal empezó a aumentar de peso, empezó a aumentar el tamaño de la panza, empezó a tomar más agua, a orinar un montón, y empezó a caersele el pelo. Esto puede ser debido a este síndrome de LH dependiente. ¿Y por qué pasa esto? Porque parece, esto está en humanos muy estudiado, que lo que es la ontogénesis de la glándula adrenal y de las gónadas, nacen del mismo primordio gónado adrenal. Entonces, al separarse, es como que tienen mucha similitud el uno con el otro, y tanto las gónadas como la glándula adrenal tienen receptores para LH. ¿Qué hacen los receptores para LH ahí? La glándula adrenal no se sabe, pero son constitutivos, es decir, que están presentes, más allá de que no se conozca un efecto como tal. Esos receptores de LH son estimulados por el exceso de la LH una vez que la perra ha sido castrada. ¿Qué pasa? Que cuando cortamos el estímulo de los estrógenos, o sea, los estrógenos producían el feedback negativo e inhibían las gonadotrofinas, las gonadotrofinas LH, una de ellas, entonces, estaba suprimida. Cuando castramos a la perrita, la LH se aumenta y esa LH va a estimular los receptores que están de forma constitutiva en la glándula adrenal produciendo un exceso del cortisol. Esa sería más o menos la teoría sobre el por qué se puede llegar a producir este síndrome de Cushing de origen adrenal dependiente de LH. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bien, ahora sí, este es el dependiente de la comida en donde el perro cuando recibe de alimento va a estimular los receptores para el peptinibor gástrico que están de forma aberrante. Estos son aberrantes, estos no son constitutivos, no son normales de encontrar. Esto ya se ha estudiado en el perro y se han encontrado en tejidos de adenomas y de carcinomas y estos receptores lo que hacen es estimularse y producen un exceso de cortisol. El exceso de cortisol en estos casos se produce sólo cuando el animal come. Entonces, acá vemos cómo el cortisol empieza a aumentar luego de que el perro recibe su ingesta de comida. Y la forma de confirmar que esto es así y no que aumenta por otra razón es porque después les inyectaron octeotride, que es un análogo de la somatostatina previo a la comida. Entonces, ese octeotride lo que hace es inhibir la liberación de ese péptido con lo cual el perro come y el cortisol no aumenta porque está bloqueada su liberación por el octeotride. Esto de LH tanto como el de... perdón, este de la comida como el de LH son causas muy raras que seguramente en unos años van a ser bastante comunes. Está todavía esto en estudio. Pero creo que en la clínica diaria ya vemos muchos más de los que están reportados y el problema es llegar a un diagnóstico concreto de estos casos. Porque si bien hacemos un diagnóstico de lo que sería dependiente de la comida o dependiente del LH, el tratamiento básicamente es bloquear los receptores... Perdón, bloquear la estereogenesis adrenal. Entonces, muchas veces no llegamos a un diagnóstico y empezamos un tratamiento. Por eso quizás estos casos no los perdemos en cuanto a un diagnóstico puro, puro de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos una diapositiva en donde encontramos un paciente con un tumor tanto en la hipófisis como en los tumores bilaterales adrenales. Estos casos se presentan en el 1%, donde hay una neoplasia concurrente, tanto hipófisis como adrenal. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cómo sabe que es una neoplasia y no que es una hiperplasia adrenal bilateral secundaria al tumor hipofisiario? Bueno, hay algunos parámetros que me pueden ayudar a pensar que no es una hiperplasia y que es un tumor adrenal. Uno de esos, por ejemplo, es que la glándula ha perdido la forma. Cuando una glándula adrenal pierde la forma, ya no te está hablando de hiperplasia, te está hablando de neoplasia. Cuando ves un nódulo que la deforma, eso para mí, obviamente, porque hago histopatología, porque hago necropsias, me doy cuenta de que cuando exceden o deforman la glándula, ya estamos hablando de una neoplasia. Después, lo demás son características que se van a encontrar netamente en la histopatología o en la inmunohistoquímica, como el índice de mitótico, el K-67 o algunos otros elementos que usamos para determinar si es una hiperplasia, una adenoma o un carcinoma. Pero esto también existe y vemos también casos donde hacemos pruebas, pensamos que es un tumor adrenal y también y se nos pasa. Empezamos a tratarlo o le hacemos una cirugía y después encontramos que el perro no se curó de su tumor adrenal, sino que tenía también un síndrome de Cushing de origen hipoficiario. Siguiente, por favor. Bien. Ahora sí vamos al diagnóstico que creo que es lo que nos interesa y creo que la mayoría de los que me escuchan que no sé cuántos son han hecho un diagnóstico de síndrome de Cushing. Creo que a veces es realmente muy simple de hacer porque tiene toda la expresión. El perro llega cuando lo ves ya te das cuenta que el perro tiene Cushing sin hacer un solo estudio. Después hay otros casos muy desafiantes donde uno realmente no creía que el perro tuviera Cushing y hace las pruebas y lo confirma. Entonces, es una entidad que es muy, pero muy común en el perro y fíjense que uno o dos perros de cada mil por año tienen Cushing. Creo que no tenemos estudios de prevalencia locales acá en Argentina, pero creo que por lejos es la enfermedad endóquina más común en el perro. Por lo menos lo que yo atiendo en la consulta. Después por ahí viene la diabetes y después viene lo que sería el hipotiroidismo. Todo esto se ha dado vuelta porque hemos mejorado un poco el diagnóstico del Cushing, hemos mejorado un poco el diagnóstico del hipotiroidismo, ya no sobre diagnosticamos tanto el hipotiroidismo y bueno, la diabetes es la diabetes y es también una pandemia al igual que sería el Cushing. Pero, ¿es un diagnóstico desafiante? Sí, en algunos casos es muy desafiante y es muy desafiante porque no hay un test que sea 100% efectivo para su diagnóstico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacemos para hacer el diagnóstico de esos casos que son muy desafiantes? Y bueno, los que también son aparentemente sencillos, ¿no? Y bueno, yo me valgo de esta definición que fui armando de Cushing o de hipercortisolismo en donde sabemos que es una condición clínica porque se refleja en el animal resultante de la exposición crónica y excesiva al cortisol que es secretado de forma autónoma. Señalé estas tres palabras clínica, excesiva y autónoma porque es lo que vamos a tener que buscar dentro de nuestro diagnóstico. O sea, primero vamos a ir a la clínica para ver si tiene la expresión y los signos clínicos. Después vamos a ir a buscar ese exceso de cortisol y después vamos a ir a buscar que sea autónomo. O sea, que la supresión del eje al feedback negativo que generaría los grupos gordicoides está perdido. Esto suena enredado pero ahora lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Bueno, entonces estos son los pasos para hacer el diagnóstico del síndrome de Cushing. El primero es un reconocimiento de las manifestaciones clínicas con la expresión clínica, los signos y la bioquímica que eso lo hacemos siempre o lo hace generalmente el clínico que se da cuenta y ahí es donde tendríamos que centrarnos mucho para aumentar el índice de sospecha de esta enfermedad sobre todo en los casos en donde quizá no aparenta serlo. Esto, nosotros los que hacemos endocrinología vemos muchos casos entonces estamos vemos y vemos y vemos creo que vemos cinco casos de Cushing por día por ahí en la clínica la gente no está tan acostumbrada a verlo pero bueno ahora yo les voy a mostrar muchas fotos donde van a ver cómo podemos llegar a reconocerlo. Después confirmamos el exceso de cortisol generalmente lo hago con la orina y después demuestro la autonomía generalmente a través de un test de supresión con dosis bajas de dexametasona. El diagnóstico del síndrome de Cushing hasta acá o sea hasta el punto 3 es en sangre en orina y a través de la clínica después el origen es otra cosa o sea hasta el punto 3 ya tenemos un diagnóstico el 4 es simplemente para identificar el origen. ¿Por qué les digo esto? Porque pasa igual que por ejemplo con el insulinoma el insulinoma hay personas que están convencidas de que si no ven un tumor en el páncreas no tiene un insulinoma y ese es el gran error de esa enfermedad. Acá el tema es que el diagnóstico se hace en sangre y en orina a pesar de que no veamos todavía un tumor ni la hipófis ni la adrenal pero si eso con los estudios y llevo al punto 3 el perro tiene Cushing después encontraré o no encontraré el tumor es otra cosa. Siguiente por favor. Bien y las manifestaciones del síndrome de Cushing las podemos dividir en dos unas que son dependientes del exceso del cortisol y las otras que son dependientes del efecto de masa o sea del tumor en la hipófisis que genera compresión en el cerebro y el efecto de masa que puede generar el tumor adrenal sobre la vena cava y bueno y todo lo que viene detrás de esto. Siguiente por favor. Bien y para entender un poco las manifestaciones clínicas del Cushing a través de su exceso del cortisol todos sabemos que el cortisol tiene efectos sobre la gluconeogénesis sobre la lipólisis sobre el catabolismo proteico es un antiinflamatorio y es un monosupresor así que vamos a buscar signos que tengan que ver con estas cinco posibles o estas funciones básicas del cortisol pero en exceso. Siguiente por favor. Acá hay una tabla de un artículo que lamentablemente no cité está mal tendría que haberlo citado en donde los divido en dos unos que son de color rosado que es rosado que es lo que uno ve a simple vista cuando el animal entra al consultorio y uno lo ve y ya dice este tiene tal cosa porque la expresión clínica del Cushing es tan clara en algunas ocasiones que no te queda duda de que lo sea y después los signos clínicos que sería lo que yo encuentro o lo que yo saco del interrogatorio que le hago al tutor. entonces si ustedes ven acá los signos que yo saco del interrogatorio generalmente son poliuria polipsia y el anestro y la polifagia esto se lo tengo que preguntar porque obviamente no hay nada que me haga pensar que lo tiene si no es a través del interrogatorio y después la expresión clínica es llega el perro lo vemos está con una alopecia simétrica bilateral que no se rasca se lo vamos a ver después el abdomen muy grande después tiene obesidad puede tener hiperpigmentación eso lo podemos ver a simple vista a veces vemos incluso las placas de calcio o sea la calcinosis cutis la debilidad muscular algunos vienen los trae el tutor digamos a UPA los tiene alzados porque el perro es incapaz de pararse y tienen atrofia muscular que es bastante fácil de observar siguiente por favor bueno y por qué se dan estos signos de polipsia poliuria o poliuria polipsia que sería el orden adecuado y esto se puede explicar porque los glucocorticoides tienen un efecto sobre la hormona antiurética a través de la supresión de esta hormona en la neurohipófisis o porque también tienen alguna alteración a nivel de los receptores para esta hormona la hormona antiurética entonces esto hace que el animal pierda agua y por consiguiente tome mucho líquido y después el otro efecto que puede llegar a tener es si el tumor hipofisial es muy grande puede llegar a tener una alteración de la neurohipófisis o también una desconexión del tallo con lo cual esta arginina vasopresina por una antiurética podría llegar a disminuirse y se produciría una diabetes insípida de origen central y después una causa ya como consecuencia sería el exceso de corticoides produce una resistencia a la insulina y esta resistencia a la insulina si no se trata con el tiempo puede llegar a un agotamiento de las células beta pancréticas y a manifestar el animal diabetes con glucosuria y con una diuresis osmótica que nos va a llevar obviamente a orinar demasiado y a tomar mucho líquido de forma compensatoria estos dos signos polipsia y poliuria los podemos más o menos identificar o cuantificar si hacemos un interrogatorio adecuado si le preguntamos cuánto puede llegar a tomar el agua por día si está tomando más agua que antes si lo podemos medir todos sabemos estos valores que son si supera los 100 mililitros de agua por kilo día es anormal eso se está reviendo pero más o menos ese es un dato que me puede llegar a servir para identificar si está tomando mucho líquido y después si orina si orina dentro de la casa que antes no lo hacía si orina en la noche que antes no lo hacía si se le escapa la orina que antes no se le escapaba son todos signos que me pueden llegar a pensar en que el perrito tiene polivuria polidipsia y la polifagia si ustedes se fijan en el estudio este que les estoy mostrando en este estudio fíjense que hay un estudio del 79 del 84 del 91 del 2018 los porcentajes de la polivuria son muy altos más del 80 90% de los perros tienen estos signos y la polifagia no es un porcentaje bajo 50 40% pero lo que pasa es que este signo es muy muy subjetivo si yo tengo un perro y le pregunto perdón si le pregunto al tutor si el perro tiene mucho apetito si tiene un apetito voraz es algo que generalmente no les llama mucho la atención que lo toman como un signo de salud pero que come bien o sea un perro sano pero ya cuando empieza a robar la basura cuando se empieza a comer la materia fecal o cosas mucho más raras entonces ahí ya se les despierta una alarma pero creo que en estos estudios no sé el porcentaje es muy bajo dado que es un signo que es difícil de cuantificar siguiente por favor bien ahora les quería comentar esto la polibura y la polipsia como único signo es muy raro en el perro con Cushing esta polibura y polipsia quizá no la puede encontrar en una enfermedad como la diabetes insípida porque el perro lo único que tiene es orina mucho y toma mucho líquido pero además fíjense el aspecto o la expresión clínica de este perrito que tenemos acá con síndrome de Cushing panzón con alopecia simétrica bilateral atrofia atrofia muscular la enfermedad renal no se asocia con esta expresión clínica salvo que el perro tenga Cushing y enfermedad renal la diabetes mellitus no se asocia con esta expresión clínica salvo que el perro tenga Cushing y diabetes biómetro no va a producir este tipo de alopecia la hipercalcemia tampoco la enfermedad de Edison menos el hipertiroidismo tampoco el geocromocitoma salvo que esté asociado con Cushing no nos va a producir un animal con esta expresión clínica la acromegalia contada con las manos tampoco nos va a tener esta expresión clínica el hiperalosteronismo ni la falla hepática van a tener este signo tan típico que es la alopecia del perro acá coloco hipotiroidismo por colocarlo porque en realidad el hipotiroidismo no produce poliura y polidipsia pero muchos de los pacientes que uno atiende en el día a día vienen con sospecha de hipotiroidismo y tienen esta expresión o sea son perros con Cushing que quizá el persona que lo deriva piensa que tiene hipotiroidismo y quizá si tiene hipotiroidismo porque el hipotiroidismo puede ser secundario al síndrome de Cushing pero no sería la causa principal a tratar o sea la menos grave sería en este caso siguiente por favor bien algo a tener en cuenta en cuanto al diagnóstico si nos basamos en las manifestaciones clínicas y en esta expresión clínica que es lo que vemos cuando el animal recién ingresa a la consulta es la progresión de la enfermedad en la progresión de la enfermedad ustedes saben que todas las enfermedades no aparecen de la noche a la mañana salvo cuando es algo traumático tienen un como un tiempo para ir creciendo hasta manifestarse plenamente como es el caso de este perrito quizá él pasó por un estado obviamente pasó por un estado de sano pasó por una fase subclínica y una fase clínica ya netamente donde es fácil de identificar el síndrome de Cushing el problema es cuando encontramos estos animales en la fase subclínica en donde quizá la bioquímica no es la que corresponde con un perro con Cushing en donde los signos clínicos no son tan marcados y quizá no corresponden a lo que clásicamente conocemos como síndrome de Cushing entonces con esto de la pandemia la gente ha estado mucho más observadora de sus perros y quizá ya estamos diagnosticando perros con una cantidad de signos mínimos que son realmente un desafío porque las pruebas que hacemos todas caen dentro de la normalidad porque los valores de referencia habría que reverlos porque están obsoletos bueno eso era lo único que tenía que decir de la progresión de la enfermedad por favor pasamos a la siguiente otro aspecto importante a considerar es la raza hay razas que son muy complejas y eso lo deben compartir muchos de los que hacen endocrinología es el Schnauzer y el Beagle que son dos perros que pueden llegar por ejemplo el Schnauzer puede tener Cushing y la única manifestación puede ser un leve aumento del tamaño abdominal después la bioquímica es toda un desastre compatible con el Cushing el Beagle es un perro que parece que naciera con Cushing porque es panzón come un montón toma mucho líquido orina un montón entonces es una raza que también es un desafío poder determinar si tiene o no tiene Cushing esto en cuanto toda la expresión clínica correlacionada con las razas o sea las razas cada raza puede llegar a tener una expresión muy distinta el Caniche se pela todo el Schnauzer no y también lo que vemos es que animales de talla grande por ahí tienen menos expresión clínica de Cushing que los perros de talla pequeña siguiente por favor bueno esto es más o menos como yo he vivido los signos de la expresión clínica serían los signos metabólicos que sería la granulación abdominal la obesidad la atrofia muscular y la debilidad muscular que es secundaria a la atrofia muscular después tenemos los signos netamente dermatológicos que es lo más claro que podemos encontrar que la alopecia la hiperpigmentación los comedones la calcinosis cutis la piel fina y a veces las piodermas cuando están muy inmunosuprimidos siguiente por favor bueno este es el clásico perro con una expresión clínica que es bastante clara donde vemos el abdomen avalonado donde vemos la atrofia muscular donde vemos incluso hiperpigmentación vemos un jadeo esa expresión de estar jadeando todo el tiempo siguiente por favor bien y acá bueno vamos a hablar un poquitito por qué se tienen esa panza tan grande estos perros por qué se les crece les cuelga y por qué es un signo tan predominante y en este caso es porque el cortisol tiene una acción sobre los carbohidratos los carbohidratos de carbono donde sabemos que produce una resistencia a la insulina en los tejidos periféricos y esa resistencia a la insulina nos va a llevar a un aumento de la glucosa como consecuencia el páncreas empieza a actuar demasiado empieza a intentar disminuir o mantener los barrios de glucosa normales y empieza a aumentar su producción y ese aumento de la producción si ustedes recuerdan la insulina es una hormona anabólica que genera aumento de peso entonces vamos a encontrar perros que empiezan a aumentar de peso inicialmente y empiezan a tener atrofia muscular y empiezan a tener el hígado mucho más grande siguiente por favor también tenemos el efecto del cortisol sobre los lípidos sabemos que produce una redistribución de la grasa entonces empieza a acumularse la grasa visceral que hace que la panza sea todavía mucho más grande y que dependa de junto con el digamos con la cantidad de glucógeno que tiene el hígado por el acúmulo que sea todavía una expresión mucho más más marcada de ese abdomen siguiente por favor si le sumamos un poquitito la poliuria y la polidipsia vemos que la vejiga es una vejiga muy grande llena de mucha orina con lo cual hace que la panza sea todavía mucho más grande siguiente el cortisol y las proteínas sabemos que el cortisol hace o reduce la síntesis de proteínas también aumenta el catabolismo de las proteínas entonces vemos que los perros empiezan a tener esta atrofia muscular que es muy marcada en algunos casos y entonces los músculos del abdomen se hacen un poco más flojitos entonces tienen menos resistencia los músculos intercostales también se hacen más más débiles entonces el perro empieza a tener problemas para respirar por el tamaño del hígado que comprime el diafragma por la debilidad de los músculos intercostales y esa debilidad lleva esa atrofia muscular lleva debilidad y el perro básicamente no quiere jugar no quiere saltar está como que perdió la vitalidad así me lo dice la gente siguiente por favor bueno este perro ya lo habíamos visto podemos pasarlo siguiente por favor bueno acá perdón las diapositivas estábamos inicialmente con la idea de que yo las pudiera pasar para mostrar algunos cambios así que vamos a Rodrigo yo te voy a decir que pases rápido porque son varias imágenes si quieres quédate ahí en la anterior ahí está si quieres coloca todos los colorcitos son tres generalmente ahí está vemos este perrito que tiene el abdomen abalonado que tiene la atrofia muscular y que tiene hiperpigmentación y que también tiene alopecia simétrica bilateral está débil no se puede parar está así como lo ven tirado en la camilla siguiente por favor ahí está uno antes perfecto acá muestro lo mismo abdomen abalonado atrofia muscular alopecia simétrica bilateral y el jadeo que tiene este animalito siguiente Rodrigo por favor ahí está este además tiene la actitud de los ligamentos fíjense como tiene ese parado tiene esta alopecia tiene problemas asociados a piodermas y tiene abdomen obesidad como ustedes lo pueden ver es una expresión clínica del cushing bastante clara siguiente por favor esta es nuestra modelo donde vemos el abdomen abalonado vemos como la piel está tan fina por el efecto de la el catabolismo de las proteínas la piel se hace mucho más delgada y se ven los vasos sanguíneos acá incluso tenemos unas estrellas muy marcadas parecidas a las que se producen en las personas con cushing siguiente por favor acá vemos la presencia de infecciones en la piel en un perro con cushing que tiene alopecia de la panza que tiene este tipo de epidermias y tiene esta alopecia que es producto de la inmunosupresión que genera el cortisol siguiente por favor acá vemos un perro también con abdomen abalonado todos tienen abdomen abalonado en los que les voy a mostrar ahora atrofia muscular no tiene tanta caída del pelo o alopecia pero fíjense la piel de este perro es tremenda es una piel fina inelástica seca acá en este video no sé si le puedes dar Rodrigo para que se vea como la piel ahí está hago una carpita suelto y la piel tarda un montón en volver a su lugar eso es una piel típica de un perro con síndrome de Cushing aparte la panza también lo es siguiente por favor los típicos comedones que no son típicos del síndrome de Cushing pero están en el síndrome de Cushing vemos la panza que tiene y los comedones que se forman alrededor de los pezones siguiente por favor el salchicha no puede faltar en una charla de Cushing abdomen abalonado piel fina se ven los vasos sanguíneos las estrías tiene cierta pérdida de pelo pero por lo demás está bastante bastante bien siguiente por favor este es un bulldog inglés donde ustedes ven el abdomen abalonado ven la alopecia simétrica bilateral severa jadeo un clic más por favor Rodrigo y ven las placas de Calcinosis Cutis la Calcinosis Cutis es una enfermedad que si bien no es exclusiva del síndrome de Cushing cuando está y está asociada abdomen abalonado atrofia muscular y demás signos que ya les he venido mencionando es casi que típica de la enfermedad si generalmente la Calcinosis Cutis se da en animales que reciben corticoides exoenos o sea el síndrome de Cushing de origen diatrogénico no en el de origen natural pero yo lo veo mucho en perros que son de piel blanca y sobre todo brachicefálicos siguiente por favor lo que tenían estas placas es que también se contaminan y producen infecciones y producen mucha picazón y mucho rascado acá este es un video Rodrigo si le quieres poner el video este es un signo predominante para mí en los perros con Cushing son son ese jadeo intenso que parece que se fueran a morir en el consultorio ya lo lo dije que es debido justamente al aumento del tamaño del abdomen la compresión del diafragma uno más Rodrigo creo que hay otro también ahí está ese otro también abdomen avalonado obesidad jadeo intenso este jadeo es en reposo yo les pregunto a la gente y me dice si al principio pensé que era por el verano pero después me di cuenta que no porque estábamos en invierno el perro jadeaba exactamente igual y a veces el motivo de consulta es el jadeo más allá de la panza y lo demás ¿pasamos Rodrigo? bueno también tenemos diabetes asociada al síndrome de Cushing esto puede ser por consecuencia o sea por el efecto de la resistencia a la insulina que lleva al agotamiento de las células espetadas y el páncreas y un 20% más o menos de los perros con síndrome de Cushing tienen diabetes o incluso a veces tenemos o la mayoría de las veces pasa al contrario en donde tenemos un perro diabético que no podemos regular bien la glucosa y nos vemos obligados a hacer un diagnóstico de síndrome de Cushing en este caso bueno es bastante claro el perro tiene toda la expresión del Cushing abdomen avalonado atrofia muscular siguiente otro más fíjense ahí esa hermosa panza esa panza de la tora y es un perro diabético también con Cushing siguiente por favor acá tenemos a otro perro que tiene Cushing y también tiene hipotiroidismo cuando la respuesta al tratamiento para el síndrome de Cushing no es completa o sea a pesar de que tenemos lo vamos a ver más adelante los parámetros más o menos regulados y el perro sigue estando con demasiada obesidad o tiene cambios a nivel de la bioquímica que no no se pueden explicar por el Cushing hay que buscar siempre hipotiroidismo yo generalmente lo busco después de los tres meses de empezar el tratamiento para para el síndrome de Cushing siguiente por favor bueno ahí veía como el perro tenía esa forma cuadrada bien este es otro hallazgo pero la verdad es un hallazgo que lo veo muy poco es la parálisis del biofacial y cuando vienen con este hallazgo lo que hago es siempre solicitar una una tomografía una resonancia para ver si tiene que ver con alguna lesión a nivel del sistema nervioso central pero la mayoría de las veces no encuentro absolutamente nada no sé si es simplemente una coincidencia o es un un efecto directo del Cushing que todavía no podemos explicarlo siguiente por favor bueno ahí se veía un poco la cara caída el verlo siguiente por favor este es otro hallazgo bastante poco común pero quizá poco común de que no lo reportan pero es algo bastante común yo a veces encuentro el motivo de la consulta es que el perro lo iban a operar de un ligamento cruzado que estaba roto y lo operaron y después se volvió a romper o lo operaron y después se le rompió el de la otra pierna entonces empiezan a ver que el perro tiene algo más que los ligamentos cruzados rotos ya en este caso es típico es obvio que el perro tiene Cushing por la expresión clínica pero quizá en estadios iniciales lo que pueden encontrar es una ruptura de un ligamento en un perro que todavía no tiene todos los signos o la expresión clínica del Cushing que fue acuérdense de la escala esa que va aumentando desde lo subclínico a lo clínico por ahí en principio es un perro que rompe los ligamentos pero no tiene ninguna signología de Cushing pero como para que lo tengan en cuenta que también el Cushing produce este tipo de lesiones siguiente por favor una más bien ya hablamos sobre los signos derivados del exceso del cortisol y acá la pantalla se pone negra porque estos son realmente casos muy frustrantes son casos donde no se puede hacer demasiado no se puede hacer demasiado porque requieren intervenciones que son muy muy precisas y lugares que lamentablemente con gente y con instrumentos que lamentablemente los países por lo menos de América del Sur y no sé si Centroamérica por ahí los pueden llegar a tener no creo porque hay muy pocos incluso de Europa no hay lugares donde puedan hacer este tipo de cirugías estoy hablando de la hipofisectomía acá lo que vemos es un blog francés que me llega a consulta que tiene síndrome de Cushing bueno listo lo ponen en la camilla le puedes dar clic al video por favor y esto es lo que tenemos entonces bueno si tiene pruebas para Cushing que lo confirman que hacemos medicamos a este animalito en esta situación fíjense que tiene placas también de calcinosis cutis pero está totalmente deprimido no quiere comer está embotado lo tienen que levantar para que para que orine se orine encima entonces está bien tiene síndrome de Cushing pero si ya está en esta situación seguramente tiene un problema muy serio y ese problema serio se llama un macrotumor y acá es donde vemos la imagen de tomografía de este animalito con un tumor enorme en su cabeza que obviamente le genera todos los signos neurológicos y un pésimo pronóstico siguiente por favor acá vemos a Chabela Chabela es una voxel también que tenía síndrome de Cushing y después de una terapia corta con trilostano esto hace mucho tiempo atrás la perrita vino bien un tiempo y después dejó de comer empezó a perder peso sacamos el trilostano porque sospechamos de que algo más estaba pasando esto pasaba cuando por eso la recomendación acá en este tipo de en esta charla básicamente es no dejar de explorar las hipófisis de los perros porque puede llegar a presentarse un síndrome de Nelson químico que sería un aumento del tamaño de la glándula hipófisis secundaria quizá a una a una un tratamiento con algún nivel de la estereogénesis adrenal acá hay un video rodrigo si lo quieres colocar no bueno era el el que está ahí del lado derecho ahí está bueno fíjense que este pobre animalito tenía la cabeza apoyada todo el tiempo contra la pared estaba re flaco totalmente atáxico y esto se debía a ese tumor enorme que tenía en la cabeza siguiente por favor este es Felipe Felipe también es un canichito que se le hizo un tratamiento por dos años con un inhibidor de la estereogénesis adrenal venía muy pero muy bien y de un momento a otro dejó de comer tomaba mucho líquido empezó a deprimirse a perder peso entonces si ustedes tienen un animalito que tiene cushing que lo están tratando con el medicamento que sea que bloquee el cortisol y tengan estos signos de apagamiento como lo dicen los tenedores responsables busquen en la hipófisis este caso y el anterior del boxer son casos viejos en donde quizá el problema fue en no haber hecho una tomografía una resonancia de inicio porque no sé si estos tumores crecieron rápidamente o si estos tumores ya los tenía del diagnóstico entonces por eso es fundamental fundamental hacer imágenes de cerebro en todos los perros con cushing fíjense que este ganiche por ahí uno pensaría que tenía un tumor chiquitito porque es lo habitual y no es un perro que tiene un tumor enorme siguiente por favor este es otro boxer yo inicialmente pensaba o tenía si quieres irle poniendo el video que los macro adenomas eran típicos de las razas brachiocefálicas y después me di cuenta que no que no solo tenía que pedirle las tomografías a los boxer a los bulldog inglés francés al Boston Terrier sino que también tenía que pedirle tomografías a todos ¿por qué? por Felipe como lo vieron anteriormente y por un montón de perros más que he encontrado tumores grandes y no me lo esperaba y no necesariamente eran brachiocefálicos en principio yo tenía esa teoría que era el brachiocefálico el que generaba tumores grandes si el video bueno no sé si en el video lo vieron es un perro que está con una atrofia muy marcada de los músculos temporales es un perro que al principio cuando hicieron el diagnóstico tenía este como dicen acá este lomo o sea tenía este cuerpo así bien 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 bonito bien gordito y después bueno en un menos de un mes ya generó esta esta atrofia y esta caquexia porque obviamente dejó de comer y lo único que le importaba era tomar agua en estos casos uno empieza con una terapia muy baja para bajar un poco el cortisol pero el problema de estos casos es que al disminuir el cortisol se pierde el efecto antiinflamatorio peritumoral y ese efecto peritumoral es fundamental para que el perro pueda por lo menos comer y estar un poco más despierto siguiente por favor entonces acá una recomendación es en cuanto al efecto de masa es que si tienen un perro con síndrome de Cushing y deja de comer y está bajo tratamiento con algún inhibidor de la esteridogénesis adrenal hay que suspenderlo porque seguramente tiene un tumor grande en la hipófisis si tiene además depresión si se está apagando como dicen los tenedores entonces hay que darle importancia a esto además si pierde peso si se pone o se convierte o se vuelve ciego perdón si tiene marchas en círculo se apoya la cabeza contra la pared y estos son datos que salen de algunas publicaciones donde se piensa que los perros con macroenomas tienen más tendencia a la bradicardia y a disminuir la temperatura yo siempre que tengo estos signos lo hago y por allá a veces si concuerda que tiene bradicardia y la temperatura un poco más baja pero bueno hay que hacer imágenes de cerebro en los perros con Cushing siguiente por favor acá el efecto de masa pero ya dependiente del tumor adrenal fíjense en la imagen de la derecha que es un video si lo podemos poner ahí está esto es una imagen de necrops en donde vemos la extensión de la neoplasia adrenal dentro de la vena de acaba está totalmente tapada ese vaso y aunque parece que la luz está totalmente digamos frenada la luz del vaso o sea que no no hay paso de flujo sanguíneo ahí no es tan común ver los signos de vena cava vena cava caudal como lo vemos acá que tiene un edema de los miembros posteriores donde se ve un godet positivo y esta imagen del centro es como se forma la extensión de la neoplasia en esta forma de punta que obviamente va hacia el corazón siguiendo el flujo el flujo sanguíneo aquí vemos la pared del vaso sanguíneo siguiente por favor bueno hasta acá estamos viendo lo que era la expresión clínica el diagnóstico clínico del síndrome de Cushing que era lo primero que habíamos hablado y solo una diapositiva creo que tengo sobre la bioquímica sanguínea y no es que no me importe la bioquímica creo que la bioquímica se tiene que hacer siempre obviamente no parte de ahí pero la bioquímica sanguínea lo que me dice es en qué condiciones está el paciente si tiene enfermedad renal si tiene enfermedad hepática si tiene algo anormal si tiene obviamente lo clásico que ya todos sabemos que es aumento de la fosfatasa aumento de alguna transaminasa como la LT y si tiene aumento del colesterol muy bien porque eso le suma puntos al diagnóstico si tiene trombocitosis si tiene eritrocitosis si tiene linfopenia si tiene osinopenia eso también hace parte del diagnóstico del síndrome de Cushing no todos los perros lo tienen y no se agarren de esto para decir no, el perro no tiene Cushing porque tiene una fosfatasa normal o porque tiene un colesterol normal estas alteraciones acá vuelvo a colocar la gráfica esta o el gráfico este en donde ustedes acuérdense que hay una fase subclínica en donde quizá estas alteraciones en la bioquímica no están todavía presentes y quizá van a aparecer más adelante pero de que aparecen aparecen entonces no excluir el diagnóstico del síndrome de Cushing porque en la bioquímica no es lo que nos habían enseñado que no es una fosfatasa alta entonces no es Cushing no tengo bastantes perros con Cushing que tienen fosfatasas y colesteroles normales siguiente por favor bien bueno hasta acá tenemos el diagnóstico clínico del síndrome de Cushing que si yo estuviera no sé en la pampa o no sé dónde y con esto ya la expresión clínica la bioquímica yo te diría que si acá esta catita cata se llama esta perrita la veo con esta pancita con esta atrofia muscular con esta alopecia simétrica bilateral con polipsia con poliburia con polifagia con una pancita con una piel finita yo ya sé que ella tiene Cushing el diagnóstico ya está hecho en estos casos es sencillo yo lo que hago es obviamente confirmarlo porque es por protocolo hacerlo pero yo sé que tiene Cushing el tema es los perros que no tienen todo esto que tiene cata entonces ahí es donde vamos a tener un poco más de dificultad pero bueno vamos a seguir con cata para ver qué tenemos que hacer para confirmar el diagnóstico en hecho bien entonces acá tenemos el eje otra vez tenemos el hipotálamo hipófisis y la adrenal que van a estar cansados de verlo este cortisol se libera por pulsos por el efecto de la CTH entonces estos pulsos van a verse de esta forma el rango de referencia sería este que está en este tono azul entonces podemos encontrar que perros con síndrome de Cushing pueden tener un valor normal si tomamos una muestra aleatoria y animales con estrés crónico pueden tener un cortisol muy elevado si tomamos un cortisol de forma aleatoria entonces el cortisol plasmático en sí solo no sirve para nada no sirve para el diagnóstico de Cushing vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que si podemos hacer que todos estos pulsos de cortisol que van a ir o se van a representar o van a ser el reflejo de la producción del cortisol sanguíneo van a poderse encontrar dentro de esa cantidad de orina o ese poquito de orina que yo le voy a pedir al tutor que me traiga para hacer este estudio que se llama relación cortisol-cretinina en orina entonces este estudio me refleja la producción de cortisol y está ajustado a las fluctuaciones de cortisol sanguíneo entonces no tienen que depender cuántos picos estuvo en el día no sé qué bueno este es el método que yo uso para confirmar el exceso de cortisol y ya van a ver por qué podemos pasar y esto se debe a que es un método que tiene una buena sensibilidad y especificidad y mejoramos mucho la sensibilidad si hacemos dos muestras de orina acá en argentina se hacía anteriormente recolecciones de orina de todo el día más la primera del día siguiente esto bueno está un poco ya en desuso y ahora lo que hacemos es una orina de la mañana y si queremos aumentar la sensibilidad piense que una orina de la mañana tiene una sensibilidad del 75 al 100% y una especificidad baja pero si hago dos orinas de diferentes días o sea proceso un cortisol de un día después proceso otro cortisol de otro día y hago un promedio puedo tener una sensibilidad del 99% y una especificidad del 77% recuerden que ningún test tiene sensibilidad y especificidad de 100% por eso tenemos que sumar lo que veo en cata la bioquímica de cata lo que me dice el tutor de cata y más el cortisol urinario de cata una recomendación no se colecta la orina en el hospital o en la veterinaria se hace en casa no se hace por citocentesis por sonda y se tiene que hacer alejado de la visita al veterinario porque esto puede traer aumentos del cortisol de forma errónea acá también hay que sumar que tienen que estar las colecciones de la orina alejadas de la administración de corticoides o de los progestágenos porque esto suprime en el eje hipotálamo hipofisis adrenal y como para tenerlo en cuenta el fenorvital no afecta la relación corticoide-catinina o sea que lo podemos hacer en perros estén recibiendo fenorvital y no va a tener problema siguiente por favor bueno vemos que la sensibilidad y la especificidad de la de la relación con el que tiene la orina es bastante buena siguiente por favor y acá dos ejemplos dos perros cata y olivia creo que se llama fíjense la expresión clínica de síndrome de cushing expresión clínica ausente de síndrome de cushing cata tiene un tumor adrenal olivia también le hacemos un cortisol que tiene anorina a cata me dio 125 con un valor de referencia de 15 o sea me confirma el primer paso que es tener un exceso de cortisol mientras que en olivia tiene un cortisol urinario de 11 que está por dejar de referencia y esto me descartaría en principio que tenga un síndrome de cushing basado en su alta sensibilidad ella después se confirmó que era un feocromocitoma con lo cual me deja mucho más tranquilo y le confío a la relación cortisol-creatinina o sea primer paso relación clínica de cushing superado por cata o sea catita vamos para el diagnóstico de cushing siguiente pero que pasa con la especificidad del cortisol urinario es que es poco específico entonces perros que tienen enfermedades crónicas pueden tener cortisoles urinarios elevados como en el caso de no me acuerdo como se llama este perro honestamente pero vemos que tiene un cortisol urinario de 45 y en este caso aunque está por encima del valor de referencia es un perro que tiene diabetes y que no tiene síndrome de cushing o sea enfermedades crónicas o dolores perros fracturados perros con por ejemplo un linfoma cutáneo pueden tener relaciones cortisol catinina elevados pero no significa que tengan cushing solo la relación cortisol catinina en orina no sirve o no me confirma el diagnóstico de síndrome de cushing siguiente por favor bien entonces en cata lo medimos tenía 93 por 10 a la de 6 así que cata tenemos un cortisol urinario elevado siguiente ahora el segundo paso que tenemos que hacer con cata y con muchos perros y con muchos perros es determinar que la sensibilidad del eje hipotálamo hipofisis adrenal esté alterada o sea que no suprima con la aplicación de glucocorticoides y en este caso la prueba consiste en aplicar una dosis de 0.01 mg por kilo intravenoso de exametasona vía intravenosa y después lo que hacemos es hacer una determinación del cortisol a las 4 y a las 8 horas siguiente por favor una más ahí está vemos que esta prueba tiene la sensibilidad y la especificidad quizá más alta de todas las pruebas que yo les voy a comentar con una sensibilidad del 97% siguiente por favor bien acá lo que vemos es vamos a ver cómo suprime el eje en un animal sano que le aplico de exametasona le aplico 0.01 mg por kilo la exametasona lo que lo que va a hacer es justamente suprimir la CTH entonces la CTH a las 4 horas está baja el cortisol a las 4 horas está bajo porque la CTH no está estimulando esa adrenal y a las 8 horas vamos a encontrar un cortisol suprimido igualmente que la CTH porque el efecto de la exametasona duró 8 horas en este paciente que está sano siguiente por favor distinto pasa con el perro que tiene un tumor en la hipófisis que está acá aplicamos la exametasona acá estos tumores son resistentes en mayor o menor grado también depende del tamaño del tumor a la acción de la exametasona entonces inicialmente pueden suprimir pero después hacen un efecto de escape que también está influenciado porque el cortisol perdón la exametasona es metabolizada mucho más rápido en perros que tienen síndrome de Cushing entonces este escape de ACTH me va a llevar a que a las 8 horas haya un aumento del cortisol ¿sí? entonces este sería como un gráfico de un posible origen hipoficiario de un perro con Cushing siguiente por favor acá tenemos un perro con un tumor adrenal donde antes de aplicarle la exametasona o sea acá está el tumorcito antes de aplicarle la exametasona el perro ya tiene una ZH suprimida con lo cual si la mido a las 4 a las 8 horas va a estar suprimida o sea la exametasona es lo mismo porque ya tiene un exceso de cortisol y no va a suprimir absolutamente nada bueno todos me van a decir bueno pero ¿cuál es el valor de referencia para saber si suprimió o no suprimió el cortisol suprime más del 50% más del 50% estas teorías que siempre siempre leemos en los libros y en realidad ahora les voy a mostrar lo que hago yo y también les voy a decir que estos valores de referencia son de 1.4 algunos de 1.2 son valores que están hechos hace muchísimo tiempo que son extrapolados de estudios muy viejos hechos con métodos muy viejos como puede ser el radioinmunoanálisis que ya no se usa o se usa muy poco y ahora estamos usando mucho la quimioiluminiscencia y no existen por lo menos lo que yo sé valores de referencia para esta supresión con dexametasona usando quimioiluminiscencia cada ensayo quimioiluminiscencia redimunoanálisis y demás tienen unos valores específicos para cada prueba que lo tendría que hacer el laboratorio antes de ofrecer el servicio pero bueno esto lamentablemente no se hace entonces lo único que tiene uno que hacer es ir sumando experiencia e ir fijando su propio valor de referencia eso lo hacemos lo que hacemos en endocrinología empezamos a usar un laboratorio específico y después nos damos cuenta que cuando al confirmar un diagnóstico tenía tal valor o cuando lo descartamos tenía tal valor y ahí hacemos nuestro propio valor de referencia yo tomo 1.4 pero esto es muy relativo y puedo tomar un valor hasta 1 dependiendo si la expresión clínica es muy marcada entonces yo soy mucho más laxo con estos valores de referencia siguiente acá confirmamos que Cata tenía una ausencia de supresión a la dexametasona y ustedes ya habían visto que tenía un tumor adrenal así que era bastante lógico que esto ocurriera de esta manera siguiente por favor bien esta es una diapositiva de un perro con síndrome de Cushing y atrogénico que no tiene mucho sentido que lo veamos porque el eje está todo suprimido así que no tiene sentido hacerle una supresión a un perro que ya tiene un eje suprimido pero lo que sí resalto del diagnóstico del test de supresión con dexametasona es que partimos de un cortisol basal muy bajo con lo cual esto me da un dato importante o sea si ustedes tienen un perro con signos de Cushing pero el cortisol basal les da muy bajo quizá sea que esté recibiendo o que recibió una fuente exógena de corticoides y usted y no se los informar siguiente por favor bueno yo uso la premisa de que si tienes una sospecha de insuficiencia tienes que hacer una estimulación y si tienes que hacer una sospecha de exceso tienes que hacer una supresión por eso la estimulación con ACTH es un test que no uso siguiente por favor el ver si me escuchas mira paola michel rangel nos dice es una sola aplicación de dexametasona intravenosa bueno menos mal me cortaste porque pensé que estaba solo también te quise cortar para que tomaras agua y estuvieras tranquilo y sepas que estamos muy interesados y todo va muy bien por acá gracias bueno mira yo suelo hacer las pruebas como todos empezamos a hacer las pruebas como corresponde hacer hacíamos una extracción de sangre basal una a las 4 horas y una a las 8 horas eso lo hacíamos porque el libro lo decía después empecé a modificar un poco las pruebas porque me di cuenta que quizá algunas determinaciones no aportaban demasiado entonces empecé a sustituir que eso lo iba a decir en un ratito era la a de las 4 horas entonces simplemente hacía la basal y 8 horas como diagnóstico del síndrome de Cushing pero la prueba consiste no me perdí con la pregunta perdón empecé a hablar y después me perdí dice que si es una sola aplicación de dexametasona intravenosa sí es una sola aplicación 0.01 incluso hasta 0.015 de dexametasona por kilo vía intravenosa bien esa era la pregunta el ver todo muy bien no te preocupes estamos estamos al 100 bueno adelante puedes seguir el ver gracias bueno perfecto entonces acá lo que tenemos es como un resumen de los 3 perfiles este es un perro sano que suprimió este es un perro que hizo que hizo un rebote por decirlo de alguna forma que hizo un escape mejor por un tumor hipofisiario y este es un perro que tiene un tumor adrenal esto es como lo común lo clásico lo que uno te podría llegar a encontrar ¿no? entonces acá lo que te estaba diciendo es que si uno tiene una relación cortisol-cretidina elevada y tiene una expresión clínica de la enfermedad más los signos clínicos o sea polipsia, polivoría y polifagia yo puedo tomarme el atrevimiento de simplemente medir el cortisol a las 8 horas porque si ustedes ven acá el perro sano a las 8 horas está por debajo del valor de referencia que es 1.4 mientras que el que tiene cushing hipofisiario está por encima de este 1.4 y el que tiene un tumor adrenal tiene el cortisol por encima de 1.4 así que si yo solo hago el cortisol a las 8 horas y el valor de referencia está por encima de 1.4 ya tengo un diagnóstico esto es lo que yo te decía que yo hacía y de hecho en algún momento llegué a hacer simplemente el cortisol a las 8 horas es decir que aplicaba la dexametasona sin tener en cuenta el valor del cortisol basal y medía el cortisol a las 8 horas ¿esto por qué lo hacía? porque en realidad es un test que es muy tedioso hay que ir tres veces a la veterinaria el propietario el tutor o como se llama ahora no le gustaba mucho la idea entonces ahí empezamos a perder pacientes entonces creo que simplificándola e interpretándola correctamente junto con todo esto que les estoy diciendo podríamos acercarnos como screening para el diagnóstico del síndrome de Cushing así que a las 8 horas para mí andaba bien una sola determinación del cortisol siguiente por favor bueno eso era lo que les estaba diciendo justamente tomar solo el cortisol a las 8 horas bien sin embargo hay un patrón inverso que se ha descrito últimamente y es este en donde el cortisol de las 8 horas puede estar normal por debajo del valor de referencia pero el de las 4 horas estaba alto ocurre en menos casos pero conviene que se los diga porque no todo mi método de medir el cortisol de las 8 horas exclusivamente en casos como este la verdad que omitiría el diagnóstico del síndrome de Cushing pero este es un patrón que no es muy común de ver pero que ocurre y es sinónimo de o se toma como síndrome de Cushing siguiente por favor acá les hablaba de la estimulación con ACTH para el diagnóstico esto no quiero hablar mucho de esto porque en realidad no lo uso lo uso simplemente para el síndrome de Cushing de origen iatrogénico para confirmarlo si yo hago una estimulación con 250 microgramos de tracosactide tanto intravenoso como intra muscular y evalúo el cortisol a la hora tendría que estar por encima de este valor de referencia que generalmente es 5 o 7 y si me cae en un rango de grises estaría un perro normal y si cae mayor a 22 sería un perro con Cushing pero no lo uso para el síndrome de Cushing por esto que les digo si sospecho de un exceso hago una supresión no hago una estimulación pero bueno es algo muy muy personal y también tiene que ver con la sensibilidad de la estimulación en donde sabemos que es una sensibilidad baja no sé si me ibas a hacer una pregunta sí 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 el ver creo que entendiste prendo la cámara y estoy listo para las preguntas gracias mira de CETMA hospital veterinario dice entonces es mejor que se vayan a casa no que se queden en el hospital sí tal cual tal cual en realidad yo casi todas las pruebas y casi todos los tratamientos prefiero que los hagan en la casa tanto los diabéticos como los perros con Cushing todo lo hago en la casa porque el cortisol urinario el cortisol tanto urinario como incluso el cortisol sanguíneo se aumentan cuando el animal va a la veterinaria incluso se mantienen elevados por 48 horas por eso se dice que uno tendría que hacer el cortisol urinario luego de 4 días de la visita al veterinario para no tener un exceso de cortisol que sea obviamente por el estrés de la visita y no por el síndrome de Cushing como tal gracias el ver bien estaba hablando de la estimulación con ACTH que no la uso siguiente y las razones serán porque tiene una baja sensibilidad hay tumores por ejemplo adrenales que tienen pocos receptores para el ACTH los van perdiendo porque se van indiferenciando entonces uno estimula y por ahí no tienen esa liberación de cortisol que uno esperaría y lo mismo los perros con síndrome de Cushing de origen hipofisario también se sabe que no es un método de elección además que quizá conseguir en algunos países de Latinoamérica la ACTH no es tan simple no me estoy justificando en el costo ni en que no se encuentre sino en realidad en el valor diagnóstico de la prueba siguiente por favor bien ahora ya que tenemos ACATACA van a omitir que les mostré que tenía un tumor adrenal y vamos a intentar ver si el origen de ella es hipofisario o adrenal y para esto nos daremos sobre todo de la ecografía abdominal también de la CTH endógena y en lo posible de la tomografía y la resonancia magnética entonces hasta acá sabemos que el síndrome de Cushing lo diagnosticamos con la expresión clínica con los signos clínicos con la bioquímica con el cortisol urinario la supresión con dexametasona y ahora vamos a ir a buscar el origen siguiente para hablar un poco de lo que sería lo anormal tenemos que saber que lo normal es más o menos esto esto es una imagen de una necropsia de un perro que tiene si bien tiene síndrome de Cushing de origen hipofisario se ven bastante bien las glándulas adrenales la izquierda tiene esa forma de maní cacahuate que está partida justamente por un vaso sanguíneo que es la vena fénica abdominal ya está la vena cava y acá vemos la adrenal derecha que tiene esta forma de coma invertida que también tiene un vaso que la parte en dos polo craneal polo caudal polo craneal polo caudal siguiente por favor y bueno nos valemos de la ecografía para evaluar si están anormales o si están normales pero ah bueno este trabajo salió hace poco donde vemos que según el tamaño del perro tiene una glándula adrenal izquierda o derecha de cierto tamaño y uno las compara y dice uy si la glándula adrenal está más grande oh está chiquita pero en realidad creo que más que el tamaño en este caso si quieres pasar me parece que la forma es fundamental como les dije anteriormente si el tamaño es normal o sea no excede el tamaño pero ya hay una alteración en la forma de la glándula esto a mi es mucho más significativo que si tiene un tamaño anormal si tiene nódulos por supuesto que mucho más y si la enfermedad es unidobilateral es lo que me puede llegar a ayudar la ecografía para definir más allá del origen también cuál puede ser la posible causa una más por favor entonces acá a modo de como no de recomendación sino como para que lo tengan en cuenta y es que el tamaño un tamaño adrenal normal no excluye el diagnóstico de síndrome de Cushing porque la mayoría de las veces los cambios son a nivel histológico primero y después empiezan a aparecer los cambios a nivel morfológico en la ecografía después un tamaño alterado puede encontrarse en perros con enfermedades crónicas no necesariamente el síndrome de Cushing no todos las neoplasias adrenales son productoras o son de cortízolo o sea no todas son síndrome de Cushing y no todos los noros adrenales que se encuentran en animales viejitos son afuncionales entonces acá lo que quiero resaltar es que la ecografía o sea no tengo que basar un diagnóstico del síndrome de Cushing en si la glándula está un milímetro por encima del tamaño normal o si está normal no tiene Cushing no la ecografía para mí lo único que me dice si el perro tiene un tumor adrenal si tiene dos tumores adrenales o si tiene nódulos o si están atrofiados y en eso es lo que me gusta pedirlas para eso si tiene medio milímetro más grande tiene Cushing no para eso no las pido para ver si tiene realmente un tumor adrenal lo mismo que pasaba con la bioquímica la pido para saber cómo está en general el animal pero no voy a definir un diagnóstico porque no tiene ningún cambio en la bioquímica o porque no tiene ningún cambio en las adrenales una más por favor bueno estas son unas hermosas imágenes de una glándula adrenal con un nódulo de no veo bien 26 milímetros puede ser donde ustedes ven que en el polo craneal está esta imagen redonda bien definida hipoecoica que produce cortisol y por qué creo que produce cortisol o sea si a mí me muestran estas ecografías sin ver el perro sin ver ningún análisis de sangre yo creería que este perro tiene Cushing por qué porque este nódulo que está acá esta es mi teoría obviamente produce exceso de cortisol este exceso del cortisol va a suprimir la CTH de origen hipofisiario y por lo tanto al no haber esta CTH el tejido que no es neoplásico el que está acá está atrofiado vean la diferencia entre el nódulo y este tejido está totalmente atrofiado esto es prácticamente médula debe tener una pequeña capita de células de la zona glomerular y además la lesión también perdón la pérdida de CTH también lo que hace es producir una atrofia de la glándula contralateral por lo tanto esta es una imagen para mí típica de un perro con síndrome de Cushing perdón puedes pasar ya estaba pasando acá acá una menos ahí tenemos en este animalito tenemos un una un síndrome de CTH independiente en donde la CTH de origen endógeno que se midió estaba menor a 5 entonces esto es un tumor adrenal productor de cortisol esa sería una de las utilidades de la ecografía para el diagnóstico de Cushing siguiente por favor acá vemos más o menos perdón más o menos vemos una imagen totalmente anormal de la glándula adrenal izquierda con un nódulo también bastante grande se repite esta imagen de atrofia y del lado derecho también vemos la misma imagen otro nódulo con una imagen también de atrofia entonces ¿esto qué es? son dos nódulos productores de cortisol son dos nódulos que están estimulados por la acción de la CTH un clic por favor bien entonces estos nódulos producen ACTH y la CTH tendría que estar suprimida un clic más por favor acá fíjense este paciente tenía una relación cordial-gatenina de 92 o sea una relación alta tenía un test de supresión con dosis de dexametasona que me daba 1.2 si se fijan para mí es compatible con el síndrome de Cushing las dos pruebas confirmé el exceso confirmé la supresión la falta de supresión después hice una determinación de ACTH y me di cuenta que estaba baja que estaba en 6 lo cual significa que son dos neoplasias o dos nódulos compatibles con neoplasia que generan cortisol que suprimieron la ACTH y además bueno hay una limitante de estas imágenes y es que no sé si ambas imágenes ambos nódulos son productores de cortisol o uno solo y el otro es otra cosa pero bueno hasta acá sería una CTH independiente si te escucho Gustavo no no te estaría escuchando no no algo pasó con el audio pero no no te escucho bien aparece como que tienes el micrófono ahí está ok este ok dice Yazdavec que el estudio que se realiza en orina se requiere un aparato o reactivo específicos sí y no sí y no o sea el cortisol es el todo lo que son esteroides de origen adrenal se podrían medir con estudios con equipos de medicina humana lo que sí es específico es el valor de referencia que se tiene que determinar en cada laboratorio sí o sea con cada método cambia el tipo de de cuerpo que se usa para terminar el cortisol funcionan los de uso humano pero hay que establecer el valor de referencia para el perro en ese laboratorio o sea perfectamente lo puedes enviar a un laboratorio de humanos una orina de un perro una sangre de un perro para determinar el cortisol después el tema es que tienes que encontrar los valores de referencia para ese laboratorio por eso a veces es un poco complejo el laboratorio tendría que darte ya un valor de referencia pero sí se puede usar en el laboratorio de medicina humana perfecto gracias el ver bien bueno entonces estamos hablando acá de CTH independiente con base solo en los diálogos ecográficos y bueno y acá les mostré cómo habíamos llegado a ese diagnóstico a través del aporte de la ecografía más el uso de la CTH sin la CTH no hubiera podido saber que estas dos lesiones eran de origen adrenal y que no eran dependientes de la CTH siguiente por favor acá tenemos otro otro caso en donde vemos dos glándulas adrenales ambas tienen un nódulo fíjense un nódulo acá y otro nódulo acá entonces uno podría pensar que también son de origen primario o sea adrenal pero si ustedes se dan cuenta a diferencia de la anterior denle un clic por favor ahí está este sería como la representación de lo que sería una atrofia del polo ipsilateral si esto tuviera un exceso de cortisol cosa que no pasa en estas imágenes entonces me da a entender que este estímulo o que esta glándula está aumentada de tamaño porque tiene una fuente exógena que la está estimulando un clic por favor otro más y acá vemos que la CTH de este perrito estaba aumentada de tamaño uno más y que al pedirle la resonancia tenía un valor del PB o sea la altura de la hipófisis del área cerebral que superaba el valor de referencia o sea este es un perro que tiene síndrome de Cushing de origen hipofisiario que tenía en teoría porque obviamente no lo pude ver histopatológicamente una hiperplasia de tipo nodular bilateral si por favor pasa y bueno y después ya también podemos usar la tomografía para determinar bien los aspectos anatómicos previos a la cirugía en un perro con síndrome de Cushing de origen adrenal es el método de elección para saber si tiene algún tipo de invasión y si la cirugía se puede o no se puede hacer y además se puede también escanear el tórax para ver si tiene metástasis sin embargo un clip por favor podemos usar también perfectamente un Doppler y ver si este tipo de invasión vascular como se ve en este caso está presente o no está presente vemos acá la vena cava caudal que tiene un trombo y tiene turbulencia en un Doppler así que el Doppler también es de mucha utilidad previo a una cirugía de la glándula adrenal para mí da muy buena información cuando los tumores son menores a 2 centímetros siguiente por favor bueno en cuanto a la hipófisis ustedes estos son algunas imágenes de algunas necropsias vemos una hipófisis en lateral acá vemos la neurohipófisis acá vemos la adenohipófisis esto es como yo lo llamo como un guante de fútbol americano en donde esta sería la bola que entra en el guantecito esta es la adenohipófisis y esta es la neurohipófisis que se ve bien redonda ahora vamos a ver otras imágenes pasamos por favor estas son las imágenes de resonancia magnética en un corte sagital y en un corte transversal vemos este puntito blanco en una secuencia T1 que es una secuencia en donde generalmente la neurohipófisis se va a ver mucho más intensa porque tiene acúmulo de ¿cómo se llama? de de la hormona antihurética que se marca ahí es un indicador de que la neurohipófisis está ahí que la neurohipófisis está ahí siguiente por favor acá vemos el mismo perrito pero ya con un contraste con el gadolinio vemos la imagen no es muy buena en donde se ve la neurohipófisis pero también se ve la de nepofisis que está totalmente resaltada con el contraste y acá también se ve ya el post contraste que se ve toda la hipófisis marcada siguiente por favor antes nosotros o nosotros o la gente anteriormente hacía diagnósticos basados en una línea que se trazaba desde la apófisis dorsocelar de la silla turca y así en esta línea hasta la apófisis glenoides creo que se llama esta y si no excedía el tamaño de la glándula de hipófisis entonces era normal entonces cuando la glándula empezaba a aumentar de tamaños empezaba a salir de esta línea imaginaria y ahí se hacía el diagnóstico de un agrandamiento de la hipófisis bueno acá ni hablar ya es un tumor enorme siguiente lo que hacemos ahora es justamente hacer esto que se llama el PB que les he hablado varias veces les he hecho varios comentarios donde lo que hacemos es a través del corte transversal como se ve acá en la imagen a través de la silla turca se hace una determinación de lo que es el área del cerebro esto lo tienen que hacer o se lo tienen que pedir al radiólogo y también hacemos la altura de la hipófisis al hacer la división de estas dos la altura de la hipófisis sobre el área cerebral nos da un ratio que generalmente tiene que ser menor a 0.31 tanto en ecografía perdón tanto en tomografía como resonancia y si ese ratio es mayor a 0.31 estamos hablando de que la hipófisis está agrandada no significa que veamos un tumor un microenoma o un macroenoma está agrandada y si está agrandada es sinónimo de que hay alguna alteración dentro de esta glándula o sea no vamos a decir bueno el perro tiene un microenoma o un macroenoma no el perro tiene una lesión en la hipófisis que es compatible con el síndrome de Cushing pasamos a la siguiente por favor y fíjense que si nosotros hacemos un estudio de resonancia magnética y encontramos un PB que está normal 0.25 no podemos descartar la enfermedad ¿por qué? porque los tumores o los adenomas pueden ser tan chiquititos como este que les muestro acá en esta diapositiva que pueden tener incluso un milímetro o dos milímetros y este tamaño no llega incluso a desplazar la altura de la hipófisis con lo cual podemos encontrar una hipófisis normal en la resonancia magnética y además recuerden que los resonadores en veterinaria tienen un bajo campo magnético generalmente son de bajo campo con lo cual la definición a veces es pobre y si vemos un preparado de la hipófisis vemos un pequeño nodulito que es este mismo con lo cual vuelvo y les aclaro hacer una resonancia magnética y no encontrar un tumor hipofisiario no significa que el perro no lo tenga significa que no se vio por eso el diagnóstico del síndrome de Cushing es clínico más las pruebas en sangre y en orina esto simplemente es un complementario para ver el tamaño de la hipófisis si la hipófisis está normal o levemente agrandada buenísimo porque me da como pie para poder empezar un tratamiento de una forma más tranquila a diferencia de si encuentro un tumor enorme como el que les mostré anteriormente donde ahí ya el pronóstico es peor y donde el tratamiento ya está más limitado o va a ser más limitado siguiente por favor no todos los tumores en la hipófisis son no todos los tumores que uno encuentra en la región celar perdón son hipófisis como en este caso que es un tumor enorme que tiene este aspecto de esta colita que se le llama la cola de los meningiomas este es un perro que tenía un meningioma y se ve acá no todos los tumores de la región celar son hipófisis para que lo tengan nada más que en cuenta siguiente por favor bueno entonces como procedemos para el origen entonces el origen del síndrome de Cushing entonces tenemos el diagnóstico bioquímico y clínico hacemos una ecografía y si la ecografía me dice que las adrenales están bilateralmente agrandadas o de tamaño normal entonces hacemos una tomografía o una resonancia medimos el pb y vemos si está mayor a 0.31 generalmente es porque es ACTH dependiente pero si tiene un ACTH por encima del valor de referencia también decimos que es un ACTH dependiente fíjense que el tamaño normal no significa que no tenga síndrome de Cushing porque el síndrome de Cushing ya lo diagnosticamos acá acá estamos simplemente buscando el origen después si tenemos una adrenomegalia bilateral unilateral perdón más atrofia de la contralateral como les mostré en la ecografía entonces podemos hacer o complementar con una tomografía o resonancia de hipófisis y si nos da un pb menor a 0.31 que es lo más lógico que ocurra y una CTH suprimida así que con esto complementaríamos el diagnóstico para decir que es ACTH independiente entonces es fundamental para mí la determinación de CTH en la diferenciación si es origen hipofisiario o es origen adrenal sin embargo la CTH a veces cae justo en la mitad y no me dice nada así que las imágenes de hipófisis son fundamentales más que nada para después el pronóstico de cada caso y saber qué fármacos puedo emplear siguiente por favor bueno llegando al tratamiento que creo que es lo que más interesa también tenemos dos tipos de fármacos unos que actúan sobre la hipófisis que serían estos de de la izquierda que sería la cabergolina el ácido retinoico la zona la gruesa somatostatina y después tenemos por otro lado los medicamentos que actúan sobre la glándula adrenal que tendríamos al mitotano al ketoconazol y al trilostano esto sería donde va a actuar el medicamento pero también tenemos si lo dividimos de otra forma tenemos tratamientos que son curativos como son la cirugía o la hipofisectomía que lamentablemente no se hace en todos los países es el método de elección porque se saca el tumor se saca la protección de STH y el perro se cura la radioterapia si bien también achica el tamaño del tumor que sería fundamental por ejemplo para estos perros que tienen sus tumores enormes tarda muchísimo tiempo en disminuir el tamaño y se sabe que la secreción de STH no la controla tan bien como la cirugía pero son dos métodos que no están disponibles por lo menos acá en el país la adrenalectomía es un método que es bastante frecuente actualmente de hacer todo lo que son tumores adrenales los derivo a cirugía la cirugía además de evitar que tengan un tratamiento crónico si es una sola glándula adrenal por supuesto también es un método de curación del perro digamos se cura el perro porque se saca la glándula adrenal no hay otra forma en caso donde el tumor sea bilateral o tenga una invasión de la vena cava caudal podemos usar por ejemplo el mitotano que es un adrenalítico que destruye todo lo que es la corteza adrenal neoplásica bueno vamos a hablar un poquitito de cada uno de estos no voy a hablar de todos porque no da el tiempo y solo voy a hablar de un par de cosas de cada uno así que podemos pasar así deben estar cansados la hipófisis del perro tiene receptores para dopamina y receptores para somatostatina que son tipo 2 y tipo 5 por eso podemos usar fármacos que tengan acción dopaminergica y fármacos que tengan acción sobre los receptores de la somatostatina pasamos por favor bien y de de los fármacos que actúan en hipófisis quizá el que uso con más frecuencia sería la cabergolina pero no lo uso en todos los casos ya les voy a mostrar un caso en donde lo uso de resto creo que el uso es muy limitado en cuanto a mi manejo porque tiene solo un 43% de respuesta favorable y aunque los estudios dicen que disminuye el valor de la CTH disminuye el tamaño del tumor tiene algunos efectos que a mi juicio no me parece inconveniente siguiente por favor acá vemos como se reduce en este trabajo del doctor Castillo el tamaño del tumor siguiente por favor vemos este caso como para que ustedes se den cuenta como funciona es negrita un nobulo francés que tiene poliuria polipsia polifagia y una ansia urinaria de 1025 pasamos hacemos el paso 1 que es relación con el suelo creatinina tiene 89.9 poliuria de la menos 6 o sea es un valor elevado fíjense que la clínica la expresión clínica de la perrita no es muy llamativa quizá esto creo que fue por rasurado para hacer la ecografía pero lo más llamativo era la polipsia poliuria y polifagia siguiente por favor le hicimos un test de supresión con dexametasona que es el paso 2 tenía un patrón invertido o sea que si yo le hubiera hecho el en realidad esto lo hice esta es una perrita de una doctora una colega que hizo la estimulación perdón la supresión como corresponde y se dio cuenta que realmente no suprimía las 4 horas y le llamó la atención si lo hubiéramos hecho las 8 horas quizá el diagnóstico no lo hubiera podido confirmar como correspondía o me hubiera tardado un poco más siguiente por favor tenía adrenomegalia bilateral siguiente por favor una más acá tenemos un corte sagital de la hipófis donde vemos un tumor que realza luego del contraste una más y vemos el corte transversal hacemos el ratio pb que es un ratio alto de 0.71 donde me indica que tiene un tumor enorme incluso acá en este caso ni siquiera hay que hacer un ratio porque ya es evidente que tiene una masa muy grande siguiente por favor acá vemos que empezamos a usar la cabergolina y el valor del cortisol urinario empezó a descender a los 3 meses a los 5 meses sin embargo también la densidad urinaria empezó a aumentar la fosfata se disminuyó esto no lo veo en todos los casos este lo coloco porque es realmente llamativo pero lo que veo de efectos adversos es que la cabergolina también produce una supresión del eje tiroidio con lo cual vemos como la T4 empieza a descender y esos son los efectos que a mi no me gustan porque no solo las células corticotropas tienen receptores para dopamina sino también las células de las tirotropas también tienen las células somatotropas entonces podemos encontrar podemos suprimir el ACTH pero también podemos suprimir los otros ejes que son fundamentales entonces el perro por ahí no le crece el pelo o le cambia color el pelo por eso en este caso la usé porque como tenía ese tumor muy grande en la cabeza si le daba un inhibidor de la estereogénesis como trilostano o mitotano quizá el tumor iba a crecer mucho más rápido por la pérdida del feedback negativo siguiente por favor bueno con cargolina disminuyeron los signos y hicimos una resonancia a los creo que 5 meses y notamos una disminución en el tamaño del tumor así que cargolina en este caso funcionó pasemos por favor bueno acá vemos un corte axial donde también se ve la reducción del tamaño una más acá llegamos a los receptos de la somatostatina estos fármacos en realidad solo los menciono porque no son carísimos son terapias que no son viables en el perro ni siquiera para el uso en gatos con acromegalia porque es fuera en fortuna y no sé la verdad que no creo que haya una sola persona que la pueda costear pero como para que sepan está el paciridotide y el octeotide que actúan en los receptores de la somatostatina los tumores hipofisiarios en el perro expresan receptores tipo 1 2 3 y 5 y bueno estos son el paciridotide es un multiligando que produce o que según estos receptores y produce un efecto antisecretor y antiproliferativo esto se usó solo en mi investigación así que no lo vamos a ver en detalle siguiente por favor una más una más esto es lo mismo de somatostatina ácido retinoico unas palabras del ácido retinoico no lo uso porque la molécula del ácido retinoico es una molécula que no está disponible en el país con la que se hizo ese estudio no es la misma con la que puedo llegar a contar entonces por eso no lo uso no dudo de que funcione sin embargo el no tener disponibilidad del 9SIS entonces no no lo uso básicamente si una más bueno llegamos a digamos al fármaco de elección actualmente para el uso de en el perro con síndrome de Cushing es el telostano acá en Argentina tenemos el Oncovet TL que es el laboratorio Chemovet que es un fármaco que viene en forma de comprimidos que tiene la facilidad respecto a otros formas de telostano de otras marcas comerciales que vienen en cápsulas entonces no se pueden no se pueden fraccionar este tiene esa ventaja y lo que hace básicamente el telostano es inhibir la forma competitiva la esta enzima la 3-beta hidroxisteroide de cirrogenasa que básicamente bloquea toda la síntesis de tanto de cortisol y en menor grado de la aldosterona este es el efecto que genera telostano en el perro una más ¿cómo se debe usar telostano? el telostano se debe administrar siempre con la comida porque aumenta la absorción intestinal es una absorción bastante rápida o sea que los efectos los vemos a las pocas horas se administra cada 12 horas inicialmente se administraba cada 24 pero se dio en cuenta que los estudios que cada 12 horas como que disminuía el impacto que generaba una sola dosis sobre el cortisol a corto plazo entonces dividiéndolo como que ese efecto potente se fraccionaba en dos y se mantenía también a lo largo de los 24 horas con lo cual el resultado era mucho mejor tenían mejores respuestas estos perros y yo lo he usado incluso cada 8 horas porque algunos perros chiquititos tipo caniche a veces el tratamiento o la acción de telostano no llega a cubrir las 12 horas sino que quizás se escapa y con un tratamiento cada 8 horas han mejorado o han podido mejorar muchos de los signos clínicos que no podían ser controlados cada 12 horas las dosis que se plantean anteriormente eran muy altas ahora las dosis que nosotros usamos son de 0.5 a 1 miligramo por kilo vía oral cada 12 horas así que es una dosis bastante baja tener en cuenta que los perros de tamaño grande o sea más pesados requieren menos dosis lo cual es una ventaja y los perros chiquititos son adictos al trilostano algunos tienen digamos dosis que exceden la de dos perros de 40 kilos por ejemplo siguiente por favor ¿qué esperamos de la terapia con trilostano? o sea yo la empiezo a usar y digo ¿qué hago? ¿qué veo? ¿qué monitorizo? ¿qué puedo esperar? bueno yo lo que hago es empiezo la medicación con trilostano y al mes hago un pequeño control después hago otro control a los tres meses y después hago un control a los seis meses en el primer mes no voy a esperar demasiados cambios si voy a esperar que la gente los tutores me digan que no tuvo ningún efecto adverso que no dejó de comer que no vomitó que no tuvo ninguna crisis de tipo adisoniana y con eso yo ya me quedo más tranquilo sin embargo lo que la gente me dice es que el perro tiene una mayor actividad que está como más potente tiene más fuerza y esto se debe a que obviamente el perro dejó de perder proteínas y está con menos está empezando a aumentar su masa muscular después la otra cosa que veo y que puedo evaluar rápidamente es la disminución de la poliuria y la polidipsia y en algunos casos el jadeo y también la polifagia la polifagia es lo que más tarda en recuperarse ¿cómo evalúo la poliuria y la polidipsia? simplemente comparando la orina inicial que sería la de previo o la del diagnóstico con la orina del primer mes y no veo la diferencia que hay entre las densidades y eso la gente ya la deja un poco más tranquila aparte la gente ya me lo dice toma muchísimo menos agua no se levanta en la noche a orinar y algo que yo hago es medir la panza la panza agarro una cinta métrica la mido antes de empezar el tratamiento y después al mes la voy midiendo a los tres meses la mido y me doy cuenta si esto realmente funciona y si realmente funciona no al primer mes pero a los tres meses ya noto una disminución en el tamaño abdominal obviamente cuando el medicamento ha sido útil y funcional en ese caso posteriormente vamos a ver la recuperación en cuanto a las lesiones de piel y del pelo siguiente por favor una más puede ser se cayó esto me parece no sé si hay alguien del otro lado ¿qué pasó? ¿el ver todo bien? sí, no, no, no ¿no me escuchan? o algo pasó porque no pasa la diapositiva te escuchamos bien déjame ver con Rodrigo a ver qué sucede se desconectó me parece ¿saben si me están escuchando? ¿saben si me están ya a la vez mejor este el ver está todo pausado ok el video mío está pausado ¿qué podemos hacer Gustavo? dame un minuto este y lo está lo está checando ya este bien ¿ya le pasó este el ver la ves o todavía no no ¿alcanzas a ver la de Chabela? no quedó en ¿qué esperamos de la terapia? ¿qué esperamos está trabajando este dice Rodrigo que si puede salir y volver a entrar porque seguramente es tu wifi bueno es importante que ahorita que está el ver volviendo a entrar a la presentación si tienen alguna pregunta vayan formulándolas por favor para que se respondan ahorita que vuelva a entrar ¿listo el ver? ¿sí? ¿alcanzas a ver ya la presentación? ok adelante cuando tú gustes vamos con creo que estamos una atrás me parece ahí está bueno los efectos adversos del uso de trilostano como también podrían aparecer con el uso de ketoconazol que también es un inhibidor de la esterogenesis adrenal o del mitotano es el hipodrenocorticismo sin embargo esto se resuelve fácil porque se retira la medicación y ya a las 8 o 10 horas el perro tiene que estar totalmente recuperado recuerden que es una acción corta por eso cada 12 horas incluso cada 8 entonces lo primero que uno va a notar cuando el perro está teniendo algún problema con la dosis es que deja de comer entonces se decae y no se quiere parar a veces me consultan me dicen me empecé con la medicación el perro está totalmente quieto no se mueve entonces les pregunto y el perro tiene apetito entonces me dicen si el perro sigue con apetito pero no se quiere parar pasa que hay que diferenciar a veces los efectos adversos como el hipodrenocorticismo con efectos digamos benéficos de lo que sería el síndrome de Cushing me explico los perros con Cushing suelen tener problemas articulares porque son problemas perros viejos problemas de columna que están protegidos por ese efecto antiinflamatorio que tiene el cortisol o el exceso del cortisol cuando empezamos la terapia con alguna medicación y disminuimos ese cortisol perdemos el efecto analgésico y el efecto antiinflamatorio cuando lo perdemos entonces el perro empieza a tener dolores en las articulaciones no se quiere parar no se quiere mover entonces el test es darle de comer si el perro come pero está postrado seguramente es porque tiene dolor y no porque tiene una disminución marcada del cortisol si el perro no quiere comer está postrado incluso tiene vómitos temblores todo lo que hace referencia a un Addison ahí digamos es para considerar hacer una administración de algún glucocorticoide y rever la dosis o reducirla cuando el animal ya esté comiendo obviamente de forma normal también en formas excepcionales puede el trilostano generar obviamente por la pérdida del feedback un aumento del ACTH hipofisiaria y ese ACTH en exceso podría llegar a producir una necrosis de la glándula adrenal es muy raro pero está documentado entonces un Addison por un exceso de ACTH producto de un tratamiento con alguno de estos medicamentos y vemos que la sobrevida es bastante buena con con trilostano vemos que perros con síndrome de Cushing de origen hipofisiario pueden tener una sobrevida de dos años a más casi tres y los tumores arenales de más de un año me vas a preguntar algo Gustavo no sé si tienes pausado el micrófono sí perdón este sí te digo Gilberto este te voy a preguntar algo sí sí dice el hospital veterinario que si la dosis de si puedes dar la dosis de trilostano en perros grandes por favor mira la dosis en perros grandes bueno lo que tiene este oncovetel es que viene de 10 y de 30 en perros grandes independientemente del peso lo que yo hago es empezar con un cuarto del de 30 o sea de 7.5 miligramos por la mañana y 7.5 miligramos en la noche ahí lo que lo que hago es el primer control al mes y en el control al mes voy a evaluar la bioquímica general sobre todo haciendo énfasis en la glucosa porque algunos perros a pesar de estar con la medicación empiezan a tomar mucho líquido orinar mucho y bueno aparece la diabetes por ahí de golpe entonces tengo que estar seguro que no esté la diabetes empeorándome el cuadro clínico y también hago una orina para hacer la confirmación de la concentración y también evalúo el cortisol sanguíneo previo a la toma del trilostano eso es lo que hago entonces con base en eso y en los signos clínicos yo tomo la determinación si aumento o no aumento la dosis en esos perros de talla grande generalmente para un perro como un labrador o un perro de 30 40 kilos un comprimido por día andaría digamos a veces aceptable o sea medio comprimido a la mañana y medio a la noche sería lo que lo que yo uso digamos de rutina en un perro de talla de talla grande no sé si esa era la pregunta que me habían hecho si, si todo bien adelante por favor bien bueno entonces podemos pasar esta diapositiva bien lo que yo les comentaba el síndrome de Nelson químico que es la pérdida del feedback sobre la CTH y esto conlleva que bueno el perro tenga un aumento del tamaño del tumor quizá de forma mucho más rápida que lo que hubiera sido su curso natural entonces por eso es importante hacer una imagen de tomografía de resonancia a todos los perros con Cushing para determinar si el tamaño de la hipófisis es pequeño o es grande y no tener estas sorpresas sabemos que si el perro por ahí tiene una hipófisis con un PB chico es poco probable que llegue a tener signos neurológicos por suprimir ese feedback negativo y por eso yo aliento a que hagan estudios de imágenes si no quieren hacer una resonancia que llegue a un tiempo de anestesia mucho mayor lo que puede hacer una tomografía que el tiempo de anestesia es más corto y también si es un tumor grande lo van a ver ahí no con tanto detalle como la resonancia pero si lo van a poder ver siguiente por favor bueno este es un caso donde vemos reflejado creo que ya habíamos visto antes un poquitito de este caso Chabela polipsia poliviria polifagia relación con la gloria tinina elevado una fosfatasa elevada un colesterol elevado una glucosa normal y una supresión con dexametasona que obviamente estaba alta a las 8 horas o sea esto es el resumen de lo que veníamos viendo del diagnóstico la ecografía marca las dos glándulas arenales aumentadas de tamaño y tenemos una CTH de 98 entonces con esto hice el diagnóstico de síndrome de Cushing a CTH dependiente una más por favor una más bueno esta diapositiva creo que se adelantó al tiempo pero una más ¿qué hicimos en este caso? como tenía Cushing empezamos a tratarlo con trilostano con lonco ETL un miligramo por kilo cada 12 horas una más y esto fue lo que le pasó a Chabela con el uso de trilostano bien tenía todos los signos compatibles con el aumento de la presión intracranial esa ataxia el apoyo de la cabeza contra la pared entonces tuvimos que suspender la medicación una más por favor y hice todo lo contrario de lo que tendría que haber hecho en vez de haberle hecho la resonancia primero se la hice después que empezaron los signos clínicos esto está mal pero bueno me sirve para mostrar que se tiene que pedir el estudio antes de empezar cualquier tratamiento y ahí vemos este enorme tumor en la hipófisis si hubiera sabido esto antes de haber empezado con el trilostano quizá no hubiera empleado la misma dosis o quizá ni siquiera lo hubiera empleado y hubiera buscado otra alternativa como por ejemplo la cabergolina una más bueno son imágenes del mismo perrito una más le sacamos el trilostano le dimos prednisolona y mírenla como camina reducimos el efecto peritumoral que habíamos sacado con el al haberle administrado trilostano o sea sacamos los corticoides y el perro volvió a la vida sin embargo bueno después falleció obviamente porque el tumor siguió creciendo ya no hay prenisolona no hay nada que se pueda hacer salvo la cirugía una más por favor bueno ahí estaba sacamos trilostano dimos prenisolona y usamos cabergolina pero la perrita una más pero la perrita lamentablemente la tuvimos que eutanasiar porque dejó de comer no comía no comía perdía peso la gente estaba preocupada porque no comía perdía peso perdía peso hasta que finalmente la eutanasiaron y bueno nos dieron la posibilidad de hacer la necropsia y encontramos este enorme tumor que ya lo habíamos visto obviamente en la resonancia y estos tumores acá complementando un poco lo que vimos en las primeras diapositivas fueron compatibles con un tumor de la par intermedia o sea de esas células que no responden al feedback negativo del cortisol que si responden al efecto dopaminérgico que son generalmente tumores muy grandes muy grandes y que generalmente se dan en perros bracticefálicos una más bueno esto es lo que estaba hablando si Gustavo alguna no te escucho no sé si está pausado el audio si me escuchas de ahí si 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 ah te decía este Gilberto recuerda en la bioquímica de seguimiento al tratamiento contra ilostano se toma la muestra antes de la toma de este o se omite una una toma ahí está bien Gilberto bien no si en realidad es que la charla es muy larga porque el síndrome de Cushing es un es un libro completo está bien las preguntas porque hay cosas que por ahí no están en las diapositivas y está bueno que las pregunten yo he pasado por todo lo que pasa es que el trilostano es una droga que es muy difícil de monitorizar porque no existe un método específico para poderlo hacer o sea no hay un método que yo diga doy trilostano lo evalúo y con esto ya me quedo tranquilo porque sé que estoy con la dosis adecuada no existe no hay no sirve el cortisol creatinina en orina porque se sabe que los perros que logran tener un cortisol creatinina en orina luego del trilostano que están dentro del rango esperado como normal suelen generar crisis adisonianas o sea cuando ya tenemos un cortisol urinario normal el perro está prácticamente en una internación entonces no usamos la relación con el cristal creatinina porque obviamente no es útil es muy tardío bien después la bioquímica de seguimiento al tratamiento con la muestra antes de la toma de este sí lo que hacemos es previo a la toma del trilostano de ese día sacan la muestra de sangre yo lo que busco es que sea 12 horas después de la última administración del trilostano generalmente es a la noche le dan a las 10 de la noche el trilostano y a las 10 de la mañana sacan la muestra de sangre con ayuno de 12 horas y sin darle el trilostano ahí es donde tomo el cortisol basal yo uso un valor de referencia que está entre 1 y 3 el cortisol sanguíneo si está entre 1 y 3 y el perro tiene muy buena respuesta a los obviamente basado en lo que el tutor me refiere que toma menos agua orina menos ahí yo me planto en la dosis a veces en realidad el cortisol urinary el cortisol sanguíneo que es el que uso no lo tomo muy en cuenta porque puedo tener pacientes que tienen el cortisol sanguíneo muy bajo o menor a 1 no muy bajo sino por ejemplo menor a 1 0.5 y están impecables la gente está feliz y el perro no tiene signos de insuficiencia adrenal entonces me mantengo honestamente no le saco la dosis y después tengo perros que tienen un cortisol que están altos por ejemplo en 4 o 5 que se excede de mi rango de que es 1 con 3 que por ahí en el momento de la toma de la muestra que son perros chiquitos se estresaron mucho el perro al lado le ladró se excitó y le da muy alto el cortisol de ese día y quizá el resto en su casa el perro está bastante estable entonces el cortisol hay que manejarlo como dicen acá con pinzas porque no siempre es una fiel representación de lo que realmente pasa en las 24 horas del animal lo uso sí pero generalmente es una sumatoria de todo signos clínicos bioquímica cortisol en sangre para poder determinar si aumento o no aumento la dosis bien Herber adelante por favor bien acá bueno hoy vamos con el mejor método de monitorización los signos clínicos sin duda los signos clínicos son el mejor método de monitorización después yo mido la panza ya lo dije después comparo la encia urinaria después mido la fosfatasa un poco mido el colesterol que generalmente tardan en mejorar en el primer mes no voy a ver que estén totalmente resueltos pero si para los tres meses ya empiezo a notar por lo menos una tendencia a disminuir sí y se podría hacer un test de estimulación con ACTH donde uno lo que hace es evaluar la reserva de la glándula adrenal con trilostano entonces se realiza dos a cuatro horas post trilostano o sea se da el trilostano y pasadas dos o tres horas hago la estimulación con ACTH y evalúo el cortisol es bastante tedioso te lo tengo que aceptar ya la gente en este punto viene cargada con demasiadas cosas y hacer un test más cuando ya ven que el animal ha mejorado y que no tiene signos adversos la mayoría de la gente no lo acepta se los sugiero por supuesto pero la gente generalmente no lo hace y también lo que pasa es que este test de estimulación no refleja también el verdadero control como les decía antes entonces a veces es gastar mucho dinero para una prueba que quizá la determinación del aumento de la dosis lo voy a hacer a través de los signos clínicos y el relato del tutor ¿sí? otro método que apareció también era el cortisol pre y post trilostano que también lo usé un tiempo pero después me di cuenta que el trilostano que el cortisol previo al trilostano en un rango de 1.3 era bastante aceptable y que cuando lo medía post trilostano a veces estaba por debajo de 1 y el perro no tenía ninguna signología así que me pareció que no era muy útil porque si me daba abajo igual iba a mantener la dosis con respecto al cortisol basal que había obtenido que estaba en el rango de 1.3 eso es lo que yo puedo hablar de monitorización del trilostano más allá de todo lo que aparece en la bibliografía por eso esta charla si ustedes buscan la bibliografía van a encontrar un montón de trabajo ustedes ponen monitorización o ponen trilostano en un buscador y encuentran un montón de artículos y cada uno le dice una cosa y depende el año de la actualización donde dicen no usamos una vez por día el trilostano después no usamos cada 12 horas después no usamos cada 8 horas y en realidad trilostano es una droga que funciona es una maravilla para muchos pacientes pero también a veces es un desafío en la monitorización para nosotros porque tenemos que hacerlo todo muy digo yo de forma a veces artesanal viendo un poquito cómo están los signos clínicos cómo está la bioquímica cómo está el perro y bueno de esa forma hago la monitorización de esta droga siguiente por favor y bueno con estos cambios que vemos en este paciente por ejemplo la gente queda maravillada esto fue después de 6 meses u 8 meses el pelo le creció fíjense cómo está es el mismo perro me tiene la misma ruptura ligamento cruzado anterior tiene todo ese pelo hermoso este peladito se convirtió en este hermoso perro y esto es realmente satisfactorio y es una de las ventajas que tiene usar trilostano actualmente en esta en esta enfermedad más allá de lo estético que es obviamente lo que quizá las personas los dejan más tranquilos es todo de los cambios metabólicos que trilostano puede llegar a revertir y que puede hacer que este animal tenga una mejor sobrevida y una mejor calidad de vida una más por favor y solo voy a hablar un poquitito de mitotano nada más o sea trilostano y mitotano que son los medicamentos que empleo el mitotano es una droga que mi forma de ver es una droga bastante buena es una droga que hay que manejar con cierto cuidado mucho más que el trilostano pero es una droga que realmente tiene un efecto mucho mejor y esto por ahí me van a retar después pero tiene mucho un efecto mucho mejor para el control del Cushing porque obviamente destruye la glándula adrenal y con esa destrucción se resuelven la mayoría de los signos clínicos sin embargo existen dos protocolos uno que es para origen hipofisiario y otro que es para origen adrenal yo únicamente lo he empleado o tengo experiencia en el uso de mitotano para tumores adrenales que son invasivos y que por ahí la gente no los quiere operar y en animales pequeñitos ese es el objetivo del uso de mitotano en los tumores adrenales específicamente para tumores adrenales sé que el doctor Santiago lo usa mucho en tumores de origen hipofisiario pero mi experiencia básicamente está en los tumores adrenales una más por favor creo que no está pasando una vez más las diapositivas Gilberto no sé si me escuchas sí, sí te escucho ahorita lo veo nuevamente con Rodrigo un segundo bueno bueno listo lo ves bien no sé no sé si puedes pasar la diapositiva ahí no creo que vamos a tener que empezar de vuelta reiniciarlo no no, no, no como habíamos hecho ahora no me acuerdo sí yo creo que dice yo sí lo veo que cambió pero tú no lo estás viendo estamos en mitotano sí no lo ves así este elbe sí, sí donde dice especialmente en rojo si pasamos una más a ver si lo veo ¿lo ves ahí? una más no no, no, no ya está en protocolo no selectivo dice mitotano protocolo no selectivo pero no no lo veo no vas a tener que si me haces favor nuevamente el verde salir y entrar por favor bueno no ¿me escuchan? ¿ahora lo ves? sí, ahora sí ahora sí lo veo oye antes antes de que empieces hay una pregunta dice que si tiene relación Cushing con lipomas por favor no no que yo sepa no en medicina humana tal vez sí hay algunos síndromes donde hay presencia de múltiples lipomas con lesiones o neoplasias en órganos endócrinos que son síndromes bien caracterizados pero en el perro no no hay nada documentado puede ser que haya alguna asociación pero no está descrita gracias alber adelante ya podemos continuar bien ¿está bien? ¿ya la ves? no sé si la anterior porque no me acuerdo ahí está no esto prácticamente el protocolo de destrucción una ¿dónde están? los círculos ahí está este es el protocolo de no selectivo o sea para destruir la glándula adrenal en un perro que tenga un tumor adrenal y empezamos con esto es un protocolo donde vemos acá los 5 primeros días usamos una dosis de 100 mg por kilo de mitotano y a su vez en el día 3 empezamos a hacer una suplementación como si el perro tuviera insuficiencia adrenal dosis de fludrocortisona que están acá y de prenisolona entonces empezamos a sustituir en esta línea verde y a su vez empezamos a dar mitotano 5 días 6 días la idea es ver cómo el animal empieza a dejar de tomar agua y orinar en exceso y una vez que los signos compatibles con el cushing sobre todo el apetito la sed y la orina empiezan a disminuir ahí cortamos y empezamos a dar un día sí un día no un día sí un día no las mismas dosis hasta llegar al día 40 y después empezamos a dar semanalmente una dosis total de 100 mg por kg día dividido generalmente la dosis del día en 3 tomas a la mañana a la tarde y a la noche esto espero lo van a encontrar en muchos artículos pero solo se los quería comentar como para que sepan cómo es el manejo del mitotano una más por favor acá vemos es una paciente que se llama Maggie que tiene un tumor en una glándula adrenal 3x1x1.8 y una glándula adrenal contralateral totalmente atrofiada una más tenía un trombo o una invasión de la neoplasia una extensión de la vena cava caudal que se ve acá en el Doppler y después vemos con el tiempo una más bueno se veía en la última imagen de la derecha cómo el trombo o la neoplasia había desaparecido con el uso del mitotano entonces el protocolo selectivo es que en este caso había disminuido el tamaño de la neoplasia en un 77% solo con el uso del mitotano como único agente digamos oncológico y no se observó ninguna presencia del trombo o de la extensión de la neoplasia en la vena cava caudal sí la seguridad reportada con mitotano para los tumores adrenales es más o menos de 476 días este paciente todavía lo tengo en tratamiento ya llevamos más de un año y sigue con mitotano una vez por semana con la suplementación con fluido cortisona y prenisolona y la verdad que la señora está muy contenta la neoplasia no ha crecido está bajo control ecográfico y por ahora viene bastante bastante bien entonces mitotano neoplasia adrenal generalmente cuando invade la vena cava caudal no es que no se puedan no se puedan operar se pueden operar pero es una opción también viable el uso de mitotano o por lo menos achicar el tumor y después poder hacer una cirugía un poco más simple una más por favor los efectos adversos de mitotano serían los mismos que uno puede llegar a notar en un perro con insuficiencia adrenal anorexia letargia debilidad y diarrea cuando no hacemos una correcta suplementación asociada con el uso de mitotano y acá bueno la monitorización a veces es muy muy distinta para cada caso en particular pero generalmente hacemos un cortisol que tiene una orina en el día 45 el cual tiene que estar suprimido lo que hacemos es sacamos la dosis de fluido cortisona de la noche y hacemos la determinación del cortisol urinario en la mañana para que no haya interferencia entre la fluido cortisona que le damos con lo que puede aparecer en la orina porque la fluido cortisona se puede tomar como cortisol en los ensayos que se utilizan para hacer obviamente el diagnóstico evaluamos el sodio y el potasio y luego lo hacemos cada seis meses una más por favor indicaciones tumores arenales corticales invasivos y tumores arenales corticales metastásicos en la metástasis también es una indicación sin embargo en la experiencia que tengo los tumores cuando hacen metástasis generalmente la respuesta no es tan buena como cuando tienen solo un tumor en la glándula o digamos ahí en la digamos en la glándula adrenal como tal y que no ha invadido son mucho más resistentes los tumores metastásicos al mitotano que los no metastásicos una más no sé si estamos ya con demasiado tiempo Gilberto esto son ya vamos ya vamos un poquito un poquito retrasados vamos a avanzar estos son casos que tenía para mostrar pero ya es demasiado vamos a avanzar ¿está bien? sí, sí yo les voy a decir hasta dónde atrás una más atrás ahí bueno esto es como para conclusión del diagnóstico es que tenemos que hacer un diagnóstico de síndrome de Cushing basado en este rompecabezas que tenemos que era aumentar o sea poder identificar a través de la expresión clínica los signos clínicos y la bioquímica aumentar un poco esa sospecha en esos animales que tienen por ahí pocos o vagos signos de la enfermedad tenemos que sumar esa sospecha con la expresión clínica que ya les mostré con la bioquímica que ya les mostré con los test hormonales que ya les mostré y con todo esto hacemos un diagnóstico del síndrome de Cushing no hay ningún test 100% sensible y específico sino una sumatoria de todo esto que acabamos de hablar en estas dos horas una vez más pasamos esta diapositiva es donde hablo de lo subclínico y lo clínico que del paso de lo subclínico a lo clínico no hay más que tiempo así que este perrito de la izquierda que no se los mostré tenía muy poca expresión clínica del síndrome de Cushing es más si ustedes lo ven dicen este perro no tiene Cushing las pruebas confirmaron que tenía Cushing pero con el tiempo sin ser tratado este animal puede llegar a tener una expresión compatible con un cuadro clínico como el que tiene este bulldog así que hay que empezar a hacer diagnósticos más precoces hay que empezar a hacer pruebas y hay que obviamente tener en cuenta que la expresión de la enfermedad no es igual en todos los animales y que es a veces solo cuestión de tiempo para que la enfermedad aflore como en el caso del bulldog creo que ya esta es la última Gilberto me queda darle las gracias a usted por la invitación a la gente que estaba del otro lado si es que todavía hay gente y si hay gente si hay gente es un tema bastante largo fíjese que no tocamos ni cirugía no tocamos nada o sea todo así como muy por encima es como para partirlo en más clases por decirlo de una forma pero bueno espero que les haya gustado que les haya sido de utilidad es mi enfoque mi experiencia desde acá desde Buenos Aires desde Capital seguro que cada uno en su lugar tiene algunas herramientas más o menos que pueden emplear para el diagnóstico pero todas son válidas teniendo en cuenta que no hay nada que sea absoluto y que es la sumatoria de todo lo que genera un correcto diagnóstico gracias excelente charla Elber de verdad no me queda más que agradecerte y pues felicitaciones como siempre realmente hay algunas preguntas dice aquí ¿qué consideraciones anestésicas deberíamos tener frente a un paciente con Cushing en tratamiento estable que debe entrar a cirugía? Bueno acá en esta situación uno tendría que preguntarse primero si está estable por el tratamiento bueno hay dos tipos de pacientes que no puede llegar a operar obviamente me está hablando de un paciente que tiene un tumor adrenal o me está hablando de un perro que tiene Cushing hipofisiario pero que le quieren hacer no sé un procedimiento que necesita de urgencias porque si es un perro que tiene un tumor adrenal el manejo preanestésico va a depender mucho de los signos clínicos que tenga antes de la cirugía o sea las comorbilidades que tiene si es diabético si tiene un problema cardíaco eso realmente lo tiene que evaluar el anestesista previo a la intervención yo generalmente si el perro tiene Cushing y no tiene mucha sintomatología o no es tan severa la enfermedad prefiero no hacerle tratamiento previo con trilostano sino directamente hacemos la cirugía si tiene demasiadas comorbilidades o sea está muy mal el animal prefiero estabilizarlo un poco y después decima la relación pero no sé puntualmente a qué se refería qué tipo de procedimiento sí más más que otra situación lo que preguntaba era consideraciones anestésicas claro si es una pregunta mencionas bien la pregunta que parece que es un poco más para el anestesista pero para el anestesista claro acá en este caso por ejemplo también me faltó hablar un poco de la presión arterial que sería una de las variables a tener en cuenta en el manejo para poder entrar a un animal a cirugía pero sí estas cosas en realidad son para para el anestesista completamente de acuerdo sí 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 ahí vuelve a preguntar que si fuera una apiómetra por ejemplo pero estoy de acuerdo contigo que son preguntas para el anestesista totalmente de acuerdo igual creo que lo conozco Ángel sí yo lo conozco Ángel Petraca sí 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 le mando un saludo porque creo que sé quién es no igual él debe saber más que yo de cuáles son las consideraciones seguro es lo que quiere ver que por ahí se le está se le está quedando por fuera de lo que él ya sabe pero no esto realmente que la monitorización es muy independiente cada perro que tiene Cushing tiene sus propias comorbilidades y dependiendo de cada comorbilidad que tiene va a ser la anestesia o el protocolo anestésico que cada anestesista elige ¿no? eso básicamente tengo mucho para aportar Ángel sí eso es para anestesista como dices bueno hay otra más dice es posible que un paciente con clínica hematología y bioquímica compatible con Cushing tenga cortisol basal y prueba de supresión con DEXA a dosis bajas dentro de rangos sí pasa cortisol basal bueno acá dice compatible con Cushing tenga cortisol basal en realidad el cortisol basal como lo comenté no es de utilidad para el diagnóstico del Cushing tendría que ser un cortisol hecho en el contexto de una prueba de supresión con DEXAMETASONA calculo que se está refiriendo por ahí al cortisol en orina más una prueba de supresión con DEXAMETASONA que son normales y puede pasar sí hay animales que tienen un síndrome de Cushing que se denominaría como atípico en donde quizá por ahí el agente causante del Cushing no es en sí el cortisol sino uno de los precursores del cortisol que generalmente no lo medimos nosotros medimos el cortisol libre urinario pero no medimos por ejemplo corticosterona que también podría ser una de las causas de Cushing o no medimos 17-hidroxiprogesterona que ahí por ahí podríamos encontrar el diagnóstico y también si ustedes recuerdan el síndrome de Cushing independiente de la comida es una de las entidades donde también podemos tener un cortisol basal un cortisol urinario normal pero que se estimula con la ingesta o sea que habría que medir el cortisol luego de que el animal come o sea de 3 horas después de la ingesta y ahí vas a notar que hay un aumento significativo del cortisol respecto al que hayas tomado con el ayuno hay varias formas de Cushing que no están contempladas dentro de lo clásico o típico que hablamos hoy pero eso después van a aparecer seguro que van a aparecer pero si es normal listo muchas muchas gracias Elber agradezco tu participación y pues quedamos pendientes para seguir cerrando este tema del Cushing tan amplio Ah bueno 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 Gilberto y Rodrigo ¿no? yo me confundo los nombres por eso Rodrigo sí Rodrigo les deseo buena noche y bueno un gusto estar con ustedes y me despido de todos no sé cuántos eran pero bueno espero que le hayan pasado bien y no se hayan aburrido tanto No, no estuvo perfecto gracias nos vemos pronto bueno chau 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 y bueno este no sé si tengas por ahí la otra la otra pantalla este Rodrigo para decirles que tenemos una plática pendiente en julio en julio si es posible que la pongamos y nos saludamos en en julio con una plática de cirugía entonces muchas gracias a todos por estar presentes nos saludamos pronto les estaremos anunciando por los medios que regularmente estamos anunciando y nos vemos el 28 de junio perdón el 28 de junio con tópicos de cirugía oncológica veterinaria si muchas gracias gracias Elber un saludo muy grande hasta luego hasta luego a todos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.